Vistas desde fuera, los edificios son solo fachada. Pero si entramos, nos daremos cuenta de que la puerta es una boca, y sus ventanas nos observan sin pestañear. La mudanza es un cambio de la fortuna con la oportunidad de convertirnos de nuevo en nosotros mismos. Ese espacio vacío es tu alma, que anhela una renovación. Pero no has contado con las voces que tiene la casa, y con los hilos invisibles que te manejan desde el patio interior de tu cerebro. Te preguntas ¿Quién soy? ¿Por qué me llaman por un nombre que no es el mío? ¿Por qué me visto así para salir a la calle, para ir al trabajo, para ir a bailar? ¿Quién me está diciendo que diga lo que no quiero decir? ¿Por qué uso estas palabras ahora mismo, si en realidad quiero decir otras? ¿Este no soy yo? ¿Esta no es mi voz? No sé a quién estáis escuchando ahora. Hoy nos introducimos en la mente del quimérico inquilino, de Roman Polanski, basada en la novela de Roland Topol. Una metáfora sobre cómo lo que otros quieren, esperan y desean de ti, acabará borrando tu identidad. ¿Está Polanski hablando de su propia vida? ¿De sus huidas? ¿De sus pecados? ¿De sus condenas? ¿Qué sería de su protagonista el pusilánime Trelkoski si enviara un tuit desafortunado? Cuéntanos, querido Trelkoski, lo que queremos que salga por tu boca. Queremos aplaudirte cuando saltes al vacío. Bienvenidos a la Tertulia Carpenter. Somos unos ruidosos inquilinos del audiovisual, enloquecidos por las voces de directores imperfectos de películas imperfectas como la que aquí traemos. Yo soy Carlos Val y estás escuchando la Tertulia Carpenter. Hola, Pablo Aragüez. Hola, ¿qué tal a todos? Hola, Iván Castel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Víctor Forniés. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Víctor, tú has vivido en París. ¿Cuál es tu conexión con Polanski? Pues mi conexión real, real con Polanski, aparte de que, bueno, he seguido mucho su trayectoria, sus películas, y me gusta mucho su cine, un día me lo crucé por la calle. No llegué a decirle nada, ni llegué, tampoco soy yo muy de abalanzarme sobre la gente conocida, pero un día estaba paseando con Vicky, con mi mujer, y lo vimos salir, nada, era como un personaje de su película, era como es él, o sea, como los ves, así como alguien que parece que pasa, que no, que ha pasado, no ha pasado, o sea, un personajillo pequeño, una especie casi de duende, salió de un edificio antiguo, que es cerca de Saint Germain, y nada, y se metió en el coche, en un cochecito pequeñito, que había justo enfrente de la puerta de su casa, y se marchó, y después, sí, le apareció una secuencia de una de sus películas, ¿no? Hay que decir también que es una persona que se conserva muy bien con la edad que tiene, o sea, físicamente e intelectualmente, yo hago unas entrevistas que he visto recientes, es un personaje, y bueno, yo creo que le ha sabido muy bien retratar también París, siendo que él nació, porque bueno, luego podemos entrar en su biografía, pero bueno, él nació allí, pero luego volvió a Polonia, sus padres eran de Polonia, y luego realmente todas sus películas, además los franceses dicen que sus películas son, realmente no acaban de ser francesas, que son americanas, tanto porque casi todas las ha rodado en inglés, y también por el estilo un poco, porque él cuando volvió un poco a rodar en París, también venía de Estados Unidos, venía a hacer películas con grandes estudios, venía de hacer Rosemary Baby, venía de hacer Chinatown, entonces él, digamos que venía con un estilo un poco más americano a hacer películas, y él lo reconoce, los franceses lo ven como, entonces hay una mezcla un poco, muy fiel también a la calle, a París, a esos años, que es muy interesante y muy auténtica, creo yo. Él tiene, el que fue a los ocho años, vuelve a Polonia, maldita la hora. Maldita la hora, porque claro, sufrió el gueto de Cracovia, y claro, su madre murió, en un campo de concentración, su padre también estuvo en un campo de concentración, pero fue de los pocos judíos polagos que se salvó, y él parece ser que estuvo de vagabundo, y se hizo pasar por hijo de familias católicas, para conseguir sobrevivir directamente. Luego, si queréis, podemos entrar un poco después al tema de la película El pianista, que es una película que él le costó mucho encontrar, porque es algo que él quería contar eso, quería contar su experiencia, y hasta que no encontró el libro, no se decidió hacer la película, y lo que os comentaba antes, incluso Spielberg le propuso dirigir La lista de Sinle, que es una película que él dice que le impresionó mucho verla en su momento, y que está muy de acuerdo con muchas cosas, y dice que con el tiempo, es una película que él la ve como muy americanizada, muy final feliz, tiene unas cosas que a él le molestan bastante más, pero que en el momento que la vio, y bueno, llegó, luego él volvió a, bueno, luego ya se formó allí, en la escuela famosa de Lodz, en Polonia, y de ahí creo recordar que ya estuvo, volvió a París, París, bueno, hizo sus primeras películas allí, Cuchillo en el agua, creo recordar, y alguna anterior, y luego ya vuelve a París, vuelve también, está también en Londres, donde hace en Inglaterra Repulsión, y creo que alguna otra película más, Coul de Sac, creo recordar, y luego emprender un poco la aventura americana, que han sido los pocos directores realmente europeos que llegó y triunfó, y se le consideró, o sea, realmente no se le devoró un poco la maquinaria esta de Hollywood, aunque él habla en una entrevista, dice que él habla como la máquina, pero él también llegó a una etapa que dicen que es cuando el nuevo Hollywood, bueno, hemos estado aquí con la película de Carga Maldita, hemos hablado un poco de, y en esa época, él llegó a esa época y era un momento eso en el cual supuestamente estaba crisis Hollywood, y esa crisis llevó a nuevos directores, y él fue uno de ellos, hizo Rosemary Baby, que fue una película que tuvo mucho reconocimiento, y luego Chinatown, hasta que, bueno, tuvo que escapar, luego comentaremos la polémica y el acuso y denuncia y el juicio que tuvo por violar a una menor, y luego ya se asienta en Francia, y ya el resto de su carrera la hace allí, y ahí diríamos, si quieres, luego a través de la filmografía un poco a concretar más, pero es un personaje que luego pasó también cuando él fue a Londres a preparar una película y asesinó a su mujer, Sharon Tate, que también es algo que durante muchos años le costó mucho sobreponerse. Incluso hay una película, Tess, que es Natasya Kisky, que la filmó después, y que es una película que la iba a hacer Sharon Tate, realmente, la iba a protagonizar. Cuando muere Sharon Tate, ¿no?, a manos de la familia Manson, enseguida la prensa se le echa encima, ¿no?, a Polanski, principalmente por haber filmado La semilla del diablo también, ¿no?, esa especie de aspecto de Dorian Gray que tiene Polanski, hace que parece que haya hecho un pacto con el diablo, ¿no?, o sea, era una conexión total, ¿no?, que también ese acento extranjero, un poco draculiano, hace que enseguida se le echaran encima, ¿no?, la prensa, todo el mundo. Es que yo creo que tenemos que recordar que en aquel momento Polanski era mega famoso, por la semilla del diablo, o sea, el director que había reventado de aquí y encima era un tío, eso, que estaba casado con Sharon Tate, vivía como los grandes directores, o sea, mediáticamente hablando, era un tío súper importante. Entonces, claro, era carne de cañón, y aparte es un tío que siempre ha causado cierto desagrado, o sea, no, es un tío como que incomoda, y yo creo que él se le echaron encima, y yo recuerdo de haber visto imágenes de la rueda de prensa famosa, ¿no?, en la que él pidió que lo dejaban un poquito en paz, que acababan de matar a su mujer. Sí, como que desagralaba un poco, ¿no?, y eso yo creo que la ha llevado luego ya por circunstancias de la vida, de cosas que han ocurrido y por las cuales le han condenado, ¿no?, es como que ha arrastrado esa especie de oscuridad que está también en su cine, es como, yo no sé ver el cine de Polanski sin la oscuridad del personaje, de él como director. Sí, además creo que funciona muy bien que él interprete las películas. Una cosa que me apasiona de lo que has estado comentando, Víctor, de cómo él se formó como director, y es que se formó como director sin querer serlo, era para sobrevivir, me parece tremenda esa historia, o sea, era porque te necesitaba encontrar algo que le permitiera vivir, y entonces la escuela de cine se ve que un amigo suyo le dijo, se ve que había intentado meterse en otras escuelas, y no había tenido oportunidad, no había sacado las notas que necesitaba, y alguien le dijo, intenta una escuela de cine que igual allí puedes entrar, que es más sencillo, y lo metieron allí, pero el tío realmente no quería hacer cine, él quería ser actor, por lo que se parece, y luego fíjate. Sí, porque estudió teatro además él también, sí, se empezó a formar en teatro, no sé si veías artes también, estuvo medio, puedo recordar que en alguna entrevista que... Sí, pero él dice, en algunas entrevistas que he leído, dice como que él se hizo director un poco por azar, o sea, que nada estaba buscado, que él no buscaba ser director realmente, y que de hecho lo pensó en dejar varias veces antes de hacer la semilla del diablo, que ya había hecho alguna película, y no le iba mal del todo. A mí una cosa que le veo en general en todas sus pelis, aunque obviamente hay temas diferentes, hay situaciones diferentes, se hablan de cosas diferentes en las películas, pero veo que hay una cosa que hay común, que siempre suele ser un único protagonista o una protagonista enfrentada a la paranoia. Da igual que sea Rosemary con su bebé, da igual que sea el personaje de Catherine Deneuve en El apartamento volviéndose loca en Repulsión, da igual que sea Iwan McGregor en El escritor no sabiendo por dónde le vioven las hostias, siempre son como personajes enfrentados a la paranoia, a la persecución, a un estado un poco esquizofrénico, de que dices no sé de quién fiarme. Es un poco, yo lo veo común, aún antes de que le sucediese el tema de tener que huir de Estados Unidos y todo esto. Yo eso lo veo ya en pelis anteriores y yo creo que es algo que él ha desarrollado bastante en todas sus pelis. Ahora que se está tan de moda la discusión sobre apartar la obra del director, a ver, ¿vosotros qué pensáis? En el caso de Polanski parece imposible quitar la obra del director, precisamente por todas las vivencias que él ha ido atravesando. Hemos mencionado que escapa de un campo de concentración donde han caseado a su madre, hemos mencionado el asesinato de su mujer mientras se le estaba rodando o localizando en Europa. Su mujer que estaba embarazada de ocho meses. Exactamente, su mujer y su hijo. Sí, exactamente. Sí, al grito de vamos a hacer un poco de Helker Skelter, la familia Manson descuartizó a toda esta gente y luego está el tercer momento clave en la vida de Polanski, que es cuando él se acuesta con una menor y le acusan de violación o él viola a una menor, depende de cómo se mire, y es condenado precisamente por pederastia, por abusar de una menor. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis este caso, este momento? A mí me parece un debate muy interesante y que a mí me perturba un poco porque yo creo, para mí es una gran carrera la que tiene, a veces sus películas son súper importantes y claro, separar, ¿no? Porque este debate que hubo en Francia justo cuando estrenó su última película, que era oficial y el espía, hubo un boicot muy fuerte en Francia, ¿no? Donde él vive, muy fuerte hacia él, incluso en la Cinemateca, habían hecho una retrospectiva en París, intentaron boicotearla también, la Cinemateca al final decidió ir adelante con la retrospectiva y sí, porque claro, si piensas lo que ha hecho, claro, te dan ganas de olvidarlo. Revisamos los cargos, los tengo aquí. Proporcionar una substancia controlada a una menor, cometer un acto de concupiscencia o lastivia con un niño, relaciones sexuales ilícitas, violación con utilización de drogas, perversión y sodomía. Esos son los cargos que acaban con sus huesos en la cárcel, ¿no? Para mí es, evidentemente, es culpable. No es el debate, digamos, de Woody Allen, si Woody Allen lo hizo o no lo hizo, ¿no? Que es otra cosa, no es el debate tampoco del pervertido de Harvey Weinstein, los intentan meter todos en el mismo saco, pero a cada uno hay que tratar su caso de forma independiente. Pero para mí, primero está la condena de Polanski, que él acepta, además, en ningún momento niega que sucediera esto mismo, pero sí que es verdad que yo creo que en esa época, bueno, Polanski era un hedonista, de hecho, él en muchas entrevistas dice que era la manera de huir de esa tragedia de la que él viene, es casi un milagro que esté vivo, y él tenía esa, ¿no? Pues le gustaban mucho las mujeres, las mujeres jóvenes, le gustaba mucho la fiesta, era un tío súper carismático, todo el mundo quería a Polanski y además era un director de éxito y todos los actores y todas las artistas querían trabajar con él. Entre ellas, muchas niñas que en esos momentos estaban a caballo entre el modelaje, la prostitución, ¿no? Y todo eso, donde se intenta ubicar esta Samantha Geyer, ¿no? Esta chica que finalmente le denuncia, porque no es para nada una prostituta, que es lo que creo que en primera instancia Polanski cree, ¿no? Pero para mí es la policía de Estados Unidos, o sea, el gobierno de Estados Unidos decide dar un puñetazo en la mesa y coger a Polanski como ejemplo, porque Polanski no era el único que hacía esto, lo hacía absolutamente todo el mundo. Además, esto fue en la casa de Jack Nicholson, sucede en la casa de Jack Nicholson, y hay un documental que, por cierto, está producido por Harvey Weinstein, por la Weinstein Company, que habla precisamente de este momento, ¿no? Y dicen que todo el mundo, todo el mundo, excepto probablemente el fiscal, ¿no?, que defiende a la chica, había cometido estos actos ilícitos, ¿no? Entonces era una época en la que algo tenía que suceder y alguien tenía que hacerlo. Y antes de que otro Manson decidiera cortar por lo sano, y ahí está para mí la conexión de Manson y el gobierno de Estados Unidos, que en un momento dado casi son equiparables, deciden cortar por lo sano, y se acabó, ¿no? Se acabó este hedonismo, se acabó esta lujuria, se acabó que esta élite de Hollywood haga lo que les salga de las narices, ¿no? Y el caso de Samantha Gayler es clave. Yo sé, lo que es el debate de separar el artista de la persona, yo lo tengo clarísimo, yo soy capaz de separarlos. Porque si no, hay tanta gente a la que le puede reprochar algo que hay muchísimos artistas que nos perderíamos. El analista es interminable. Entonces yo soy capaz de separar al artista por muy asquerosa que sea su vida o lo que haya hecho. Otra cosa es que el arte sea interesante o no. Hay gente asquerosa que me parece que su arte no tiene ningún valor, pero lo juzgo como tal. Eso no quita que me parece, vamos, condenable no, me parece que Polanski se lo tiene ganado. O sea, eso es así. Otra cosa ya es el debate de qué haces cuando le dan un premio, no sé qué. Es que es complicado, porque dónde está el límite entre el artista y la persona a nivel público. No hablo del arte en sí mismo, las películas viven por sí mismas. Polanski es el director, pero ha habido muchas otras personas que han participado en ese arte colectivo, ¿no? Entonces yo siempre los considero diferentes. Pero eso, es complicado el... O sea, yo entiendo las protestas que hubo, sobre todo en el momento en el que estamos. Me parece que es lógico que eso ocurra y que ayuda a que tengamos más conciencia de que esto no tiene que pasar y que no es normal, ¿sabes? Yo creo que el problema también con lo de Polanski es eso, que al final él no llegó a pagar la condena. O sea, él se escapó. O sea, encima de decir, bueno... Es un poco más complicado, Víctor, porque yo estaba viendo el tema. Yo pensaba que él se había escapado, de verdad. Yo pensaba que él se había escapado y que era un fugitivo y resulta que no, que es que el gobierno americano le dio la opción de irse. Precisamente para que no entrara en la cárcel. Es decir, llegaron a un acuerdo y le dijeron, vale, si te quedas aquí, te vamos a condenar y vas a ir a la cárcel. Si te vas de aquí, no te condenaremos, pero no puedes volver a pisar el sur americano nunca más en tu vida. Y entonces se fue a Francia porque Francia tiene esta ley de extradición. Y entonces él puede vivir entre Francia, creo que es Francia, Suiza y Polonia. Aunque lo detuvieron en Zurich, a un festival. Sí, por algo cambió la ley de extradición. Es un poco más complejo, pero que el tema este de Polanski se escapó y tal no es realmente tan cierto. Lo cual lo hace más oscuro todavía. Sí, totalmente. Exactamente. Es decir, Estados Unidos, con toda lógica, te quiere condenar porque, coño, has violado a una menor, vete a la cárcel. Pero resulta que luego te dice, vale, pero por el otro lado le dice, vete, sabes, te dio un trato de favor y te dice, antes de que te metan a la cárcel, te vas. Entonces, es un poquito, es que es muy oscuro. La oscuridad de este hombre y su vida es tremenda. Al leer la biografía de Polanski, que es extraordinaria, la recomiendo, bueno, Polanski dice que, lo primero de todo, ya conocía a esta chica. Lo segundo es que la revista, creo que es la revista Vogue, le paga para que fotografía chicas jóvenes. Esto dice mucho de la época, ¿no? Te vamos a pagar para que nos hagas un reportaje fotográfico de muchachitas. Y entonces, pues él, pues no tarda en fotografiar varias, ¿no? De hecho, había tenido, no sé si antes o después, con Nastasia Kinski, también era menor. Ha tenido como varias parejas oficiales, también, que eran menores de edad. Y es entonces cuando él le propone drogarse y entonces, pues finalmente, pues tienen, ¿no? En la casa, solo ellos saben, ¿no? Lo que sucedió. Y luego está la versión de ella, que es la versión que ha sido, o más también manipulada, ¿no? Muchas veces esta chica ha dicho, oye, esto es lo que pasó, esto es lo que yo cuento, porque incluso decían que la madre de la chica la prostituía, ¿no? Intentaban siempre culpar a otros, ¿no? Y ella decía, no, esto es lo que sucedió y este señor es culpable, ¿no? Pero lo que a todas luces está claro, yo creo que Polanski no es un pederasta. Polanski se aprovecha de la situación y dice, esta es mía, esto, vamos, no es la primera vez que lo hago ni será la última y de hecho uno de los policías se ve en este documental de Polanski, se busca, dice, cuando vamos a arrestarle, cuando vamos a su casa, el tipo no se lo termina de creer, porque le dicen, oiga, que si usted se ha acostado con una chica de 13 años y la cara de Polanski es más o menos como, ¿y qué? ¿Y cuál es el problema? Es como, pues que aquí eso está penado, querido. Entonces es cuando el tipo empieza a ponerse muy nervioso y ya contrata a los mejores abogados de Los Ángeles y ahí se convierte directamente en un caso totalmente mediático y brutal para ambas partes, sobre todo para la muchacha que la persiguen en el colegio y a partir de ahí su vida ha sido absolutamente marcada por este hecho. Yo creo que no se puede separar a un artista de su obra así como así. Sí que van a la par, de hecho, por ejemplo, pues de todos los directores que estamos hablando, de todos los cineastas que hemos hablado en estos podcast, hablamos mucho de su vida, nos informamos mucho de su vida. Y de hecho, por ejemplo, hace un momento hemos dicho que la vida de Polanski, en general, toda su vida, no solo este hecho de la violación, ha marcado su cine. Entonces no creo que sea fácil separarlo. Lo que sí que hay que saberlo en perspectiva, porque lo que hace años, en los años 70 o antes, principios de siglo XX o mucho antes, podía considerarse normal o podía hacerse la vista gorda, a día de hoy, afortunadamente, no lo vemos así. Te puedes sentar delante de una película de Polanski y verla, puede gustarte, pero tienes que tener esa mirada crítica de saber que este tío hizo esta cosa o estas determinadas cosas en su momento. Al margen del juicio mediático que tuvo, al margen de que tuviera que ser Estados Unidos, al margen de los procedimientos que tuvo, de que pasó 40 días en la cárcel y luego revisaron su caso y le iban a meter no sé cuántos años y entonces el tío huyó. Al margen de eso, la realidad es, él violó a una niña de 13 años. Eso es así. Quiero decirte que, a día de hoy, si esto sucediera, no habría perdón posible. Como sucedió entonces, que era una cosa en la que no creo que fuera habitual, sino que no se tenía una mirada crítica hacia ello, se hacía un poco la vista gorda, se disculpa un poco, pero yo creo que él no tiene disculpa. Quiero decirte, él, aunque vogue, aunque haya una infraestructura mediática, social y cultural que propicie el que se tenga sexo con una menor, que tener sexo con una menor es una violación. Punto. Ya está. Aunque haya esa infraestructura que propicie eso, no se le disculpa. Hoy día podemos verlo de otra manera, ¿no? El contexto tal propiciaba esto, pero igual que él tuvo, hay otras personas que no tuvieron sexo con menores. Dicho esto, sí que tengo que decir que a mí es un director que a mí me fascina. Hay algunas de sus películas que me gustan mucho, pero por ejemplo, al tío no le soporta hablando y creo que en buena medida es por esto. Sí que es verdad que hay veces que cuando habla del tema, de lo mal que lo pasó y tal, claro, pues pienso, muy posiblemente, todo lo que lo pasó mal en su infancia no solo repercute en un primer lugar en su cine, ¿no? Ves claramente reflejado, lo decías antes, Víctor, pues ese malestar, esa sombra, esa sordidez que él ha vivido, se ve en sus películas. Seguramente si le sometiésemos a un análisis clínico profundo, encontraríamos ahí su gusto por chicas y niñas muchísimo más jóvenes que él, ¿no? Pero aún así, aunque cometiese eso, muchos hombres, y digo hombres porque casi todos los artistas a lo largo de la historia o conocidos han sido hombres, han hecho eso. Picasso hizo unas cuantas y no creo que Picasso sea peor pintor por eso. Me parece que es indiscutible lo que hizo. Pero eso no quita que fuera un hijo de puta. Pero que nos podemos ir y seguramente si nos ponemos a rebuscar en la historia de los escultores griegos o incluso de Aristóteles en la pederastia, entonces no estaba mal vista del todo. Son por eso menos importantes las obras de esta gente. Yo no lo creo. Michael Jackson. Michael Jackson es un músico que me parece increíble. Es un artista increíble. que el tío violara niños o tal, pues quiero decirte no quita eso para que el tío hiciese una música que creo que sobrevive al tiempo. Pero hay que saberlo ver con perspectiva. Quiero decirte, que alguien haga una obra de arte excelente no disculpa que haga una mala acción. Eso es así. Hay que saber verlo con perspectiva. Y con mirada crítica. Todo no vale. Es que es eso. Era una perversión. Todos lo harían muchos. Pero claro, es que... Quiero decirte, no tienen disculpa porque es así. Yo creo que Polanski no tiene disculpa por mucho que era a lo largo de los años escudarse. A eso me refiero. Es decir, cuando digo que soy capaz de separar, soy capaz de separar la obra en sí misma. Es decir, el cuadro, la canción, la película. El personaje no lo va a disculpar jamás. Me da mucha cosa verlo porque me incomoda mucho. Es su vida y sabiendo lo que él ha hecho me incomoda. No va a ser un tío que voy a leer un documental sobre él y él hablando de sus cosas. No me voy a sentar a ver una masterclass suya seguramente que será maravillosa pero no voy a ser capaz de verla con perspectiva porque sé lo que ha hecho él. Sin embargo, sus películas sí que las voy a ver porque es otra cosa. Es el arte en sí mismo. No es la persona. Por mucho que estoy de acuerdo contigo. Una cosa influye y es innegable que lo que has hecho en tu vida como artista, en tu vida personal, te influye en todo lo demás. Dentro de la medida posible creo que se pueden medianamente separar para poder apreciar el arte en sí mismo. Otra cosa es que la persona sea deplorable como este caso. Creo que es importante también y creo que la sociedad se lo debe sacar lo que sucedió y en lugar de poner el foco en Polanski es poner el foco en la víctima que es lo que yo creo que es una de las cosas que se está haciendo bien hoy en día aunque a veces la tuerca se pasa de rosca en algunos casos como yo creo que es el caso de Woody Allen. O sea, no ha sido condenado ha sido de hecho exonerado ha salido libre ya está, punto, se acabó. Creo que es importante eso, escuchar a la víctima saber lo que le sucedió porque habrá muchísimas mujeres que se sientan identificadas y haya que hacer lo que hizo ella lo que hizo esta Samantha que es denunciar e ir a por todas y a partir de ahí saber siendo consciente que la chica que estaba echando su vida al traste y luego hay otra cosa que es la que decís que también enlazando con el quimírico inquilino es un poco todo lo que la sociedad demanda de este caso que es lo que quiere la cabeza digamos la parte de la sociedad que quiere la cabeza de Polanski en una picota que mucha gente quiere que Polanski deje de hacer cine o definitivamente se muera o caiga enfermo porque es un personaje molesto en muchos casos no solamente en festivales sino también por ejemplo a la hora de recibir una subvención visto desde ese presentismo que también es otro de los errores que se cometen hoy en día es algo que sucedió y dicen ustedes le están dando dinero a un pederasta bueno vamos a ver vamos a ver una cosa es que cometiera una violación fue condenado y otra cosa es que sea un pederasta vamos a bucear un poco también en el caso para mí la cuestión es que hace una persona que tiene que decidir entre dar dinero a Polanski para que haga más películas o no yo particularmente con respecto a qué hago yo como espectador en relación a sus películas yo lo tengo claro yo las quiero ver las quiero ver ha hecho muchas más cosas y a mí me interesa como personaje también como también hablando muchas veces con Pablo de pues Sam Peck Impact es que toda esta gente eran gente muy loca muy loca y han hecho muchas locuras pero también han hecho grandes obras maestras que han contribuido al cine y le han hecho avanzar entonces bueno ahí es donde para mí está el gran debate qué hacer en relación a las víctimas históricamente hablando ponemos el foco siempre en quién ha cometido el acto desviamos el debate real es decir al final terminamos creando polémica incluso dándole más importancia a esa persona que ha cometido el acto olvidándonos de quién está detrás que es la víctima creo que se lo ha ocurrido históricamente entonces ahora es el momento en el que eso lo que has hablado tú Carlos has hablado también Pablo en el que eso se gira es decir si lo has hecho te lo comes es lo que te va a tocar hacer creo que corresponde más a las mujeres hacerlo creo que ya saben hacerlo de una manera muy diferente a nosotros y que les toca a ella guiarnos en cómo hacerlo porque creo y lo digo honestamente yo no sé cómo hacerlo seguramente estaré equivocada en la manera mía de pensar por todas mis mi bagaje machista que tengo ¿sabes? entonces es el momento de que se expresen y es que Polanski ha hecho lo que ha hecho entonces da igual que lo haya hecho hace no sé cuántos años y que lo queramos excusar con que eso desde los 70 lo hacían todos sigue estando mal entonces claro lo que pasa es que no estamos acostumbrados a que eso ocurra estamos acostumbrados a que hablamos siempre la parte del artista que yo mismo he hablado de eso y nos olvidamos de que hay una reparación que igual no se ha hecho correctamente entonces creo que estamos en ese punto no ha habido una redención él no ha pagado por lo que ha hecho yo creo que es el gran problema claro y seguiremos aquí nosotros hablando que es lo lógico es decir el debate no es si es bueno o mal director es un director cojonudo o sea eso no lo vamos a negar bueno pasamos a hablar de la película yo quería hacer un apunte sobre la novela escrita por Roland Topor Topor es un es un ilustrador muy famoso ilustrador francés se le ha comparado con artistas como Kubin como incluso como como Goya como el Goya más macabro en el prólogo de Jesús Palacios en el libro dice que era escritor, poeta letrista o sea el tío escribe varias óperas varias obras de teatro es diseñador también hace la puesta en escena de en 1992 de Ubu Rey luego también es actor aparece en una peli de Herzog en Nosferatu y también es guionista de una película inclasificable que es una película de animación que se titula Planeta Salvaje que fue el premio especial del jurado en Cannes y por último Topor forma parte del grupo Pánico junto a Fernando Arrabal y Alejandro Jodorowsky estos dos últimos todavía viven Topor murió un grupo un poco surrealista como que aúna varias vanguardias de estas vanguardias de la época de entreguerras que las coge las mete dentro de una coctelera y hacen sus sus performances y sus happenings que por cierto se pueden ver en Youtube que son provocación caos Jodorowsky entrando en trance chicas desnudas mutilación de tortugas en fin música en directo improvisación y son pues un poco reflejo de la libertad de ese París de los años 60 de esa época también de revolución sobre todo estudiantil y juvenil la verdad es que la película es bastante fiel a la novela y la novela es extraordinaria se lee en un vistazo y bueno y ahí es donde entiendo también que Polanski se adaptara a esta novela porque tanto Topor como Polanski han tenido como unas vidas un poco paralelas también escaparon un poco in extremis del holocausto son parisinos los dos son franceses y los dos son unos artistas como bastante provocadores que tienen un estilo propio yo creo que es interesante el momento en el que le pilla hace el inquilino a Polanski porque él hizo hablamos antes del cuchillo en el agua que es que ya estuvo nominada al Oscar con esa peli con su primera peli ya estuvo nominada al Oscar y que luego pues bueno en Londres en el en el Londres de los 60 hace repulsión ¿no? el callejón sin salida y se va un poco no por la puerta grande pero vamos se va a mesa puesta por decirlo así al baile de los vampiros la verdad es que le reciben muy bien puede hasta coprotagonizar su peli ¿no? quiere decir que que tiene tiene bastante manga ancha a la hora de hacer su película entabla una muy buena amistad con otro personaje controvertido de esos años que es el productor Robert Evans que estaba en Parabon estuvo detrás de de la semilla del diablo estuvo detrás de Chinatown y es uno de sus no sé así decir mejores amigos de esa época pero desde luego sí que sí que es uno de sus protectores y supongo que colega de de parranda ¿no? porque los dos vamos pues eran bastante fiesteros la semilla del diablo costó como 3 millones de dólares y ganó con una salvajada de dinero pues bueno yo creo que básicamente le extendieron un cheque en blanco de haz lo que quieras pero en esa época es cuando Sharon Tate estaba embarazada y ocurrió lo de el asesinato de de Sharon Tate y y los otros y los otros asistentes a esa fiesta en Cielo Drive y el tío pues se derrumba se eso fue en el 69 se pega tres años o dos años y pico hasta que hace este Macbeth creo que producido por Hugh Hefner de Playboy quiero decir en otro giro más de la loca vida de Polanski que Polanski era un asiduo a la mansión si entonces es un batacazo gigantesco y se pega otros dos años que se creo no sé si se creo que llega a vivir un tiempo en Roma en plan de no voy a hacer más pelis tal pero pero le sale el tema de hacer esta película que se llama ¿qué? creo recordar que la hace en Italia o no sé la roda en Italia o en Francia pero ahora sale Mastroianni es una película bastante bastante curiosa y Robert Evans entonces tiene el tema de Chinatown y él quiere a Polanski quieren a otros directores el estudio quiere a otros directores quiere a Mark Rydell quiere a otros directores pero él quiere a Polanski él yo creo que sabe que la sordidez que hay detrás de la historia de Chinatown la puede llevar bien él y aparte pues yo creo que se entendían bien y quería ponerlo al frente lo trae de vuelta a Estados Unidos rueda en Chinatown aunque Polanski no quiere saber nada de volver a Estados Unidos ni nada del cine americano pero rueda en Chinatown Chinatown pues es un exitazo y entonces él tiene la posibilidad de hacer una peli que quiere que es Piratas que le va a protagonizar Jack Nicholson la está preparando pero no sé exactamente cuál es el follón creo que Polanski ha iniciado una productora en Francia y entonces quiere producirla a él o sea quiere que el estudio le pague a él para producirla a él imagino pues bueno básicamente para tener más control y para llevarse más dinero esto hace que la cosa se alargue y se dificulte un poco el hacerla creo que Jack Nicholson en algún momento se cae del tema y entonces él se harta y tiene el oye ¿por qué no haces esta otra cosa? y entonces le sale el tema de hacer el quimédico inquilino que la hace a toda hostia la hace como en ocho meses la prepara la rueda y la monta y la estrena es una cosa loca entonces pues no lo sé pero yo creo que es un buen resumen el quimédico inquilino no sé si su vida pero su personalidad hasta el momento yo creo que la sensación de paranoia la sensación de esquizofrénica de persecución la soledad el tema de la muerte rodeándole aún no ha sucedido el tema de la violación de esta chica todas las cosas que un poco le han pasado hasta ahora vienen muy resumidas yo creo que se siente muy identificada con la obra de Topor y vienen muy resumidas en el quimédico inquilino y yo creo que por eso aunque sea una peli es una virtud que tiene Polanski que muchas veces no son películas no son guiones originales suyos sino que son adaptaciones de libros o demás y que aún así él se va a llevárselo a su terreno personal y yo creo que esa es una virtud que tiene él y en el quimédico inquilino se ve muy bien cómo sabe llevarse a su terreno esta obra que además protagoniza a él que yo creo que dice mucho que la protagonice eso es curioso de hecho he escuchado también que la novela la iba a adaptar Jack Clayton había hecho en el 61 creo Los Inocentes que aquí se llamó Suspense es una adaptación de esta novela increíble esta novelita corta de Henry James que es otra vuelta de tuerca y se lo quitan de las manos en plan esto lo va a hacer Polanski o sea Jack Clayton no pero Jack Clayton y Polanski tienen ciertas similitudes hay una peli de Clayton que se llama Las 9 cada noche que también es muy interesante también es un poco se podría ubicar dentro de estas películas con casa que tiene vida con casa que aporta mucho que es un personaje más y ¿qué os parece que sea Polanski el protagonista? a mí mira yo que soy el que no lo había visto esta película yo no lo había visto ni sabía ni que existía fíjate sigo completamente virgen cuando la he visto a mí el hecho de que lo protagonice Polanski no me echaba para atrás pero no termino de conectar tan bien creo que si el protagonista hubiera sido otro actor creo que la peli hubiera perdurado mejor en el tiempo la he visto con ojos de ahora la peli no soporta mi modo de ver el paso del tiempo también como a lo mejor la semilla el diablo o frenético creo que corresponde mucho a un cine que se hacía muy en los 70 y entonces el hecho de que él la interprete tiene sus pros y sus contras sus pros es que tiene mucho sentido que interprete por eso por su vivencia personal y creo que le da cierto carácter pero tampoco es visto como director creo que podría haber tenido otro actor mejor que hubiera llevado la peli creo que mejor ¿qué actor hubiera sido de aquella época? no lo sé hombre si tú ves el casting de la peli Polanski en ese momento podría haber elegido a quien hubiese querido yo me imagino a Dustin Hoffman yo para mí Polanski me gusta muchísimo al principio o sea tiene ese rollo de un tío pequeñajo aniñado con ese acento extranjero esa educación está todo el rato siempre casi pidiendo perdón antes de hablar pero luego cuando la película empieza a coger tensión y emocionalmente yo creo que no da no da lo que tiene que dar de hecho la película arranca con un plano un plano secuencia de los créditos iniciales donde la cámara se pasea por todas las ventanas ya un poco es el ADN de la película las ventanas ese edificio viejo explorándolo como el espectador lo explora como si fuésemos unos buayers los rincones avejentados de ese misterioso edificio la música es inquietante que recuerda los acordes de la nana de la semilla el diablo son diferentes músicos el colaborador de Polanski había fallecido en un accidente de tráfico en Los Ángeles Christoph Comeda que era el que había colaborado desde los cortometrajes era el típico creo que era un músico de jazz enamorado del jazz Polanski le dijo ahora vas a hacer mis películas la música de mis películas y entonces encontró a este Philip Sard con el que colaboró en dos o tres películas más creo que Piratas también es suya creo que Philip Sard entra en un momento en el que Polanski estaba como muy deprimido porque no lo que dices tú había colaborado con este otro toda su vida hasta entonces y tenía que encontrar a alguien que le llevara las películas hacia donde él quería porque es un tío más que es muy detallista muy perfeccionista entonces este fue la primera vez que colaboraban Philip Sard y Polanski y luego siguieron colaborando en bastantes más de hecho Sard es un compositor francés que ha hecho yo no lo conocía tanto o sea ha hecho todo todo el cine francés o sea la mitad es suyo o sea es increíble lo que ha hecho este tío luego la particularidad que tiene la bandera de la peli que a mí me gusta mucho es que está compuesta con una cosa que se llama armónica de cristal y es un instrumento como muy particular que requiere unos arreglos específicos y que le da este rollo que tiene la peli que es como un poco que estás como sobrevolando estás todo el rato como flotando ¿sabes? es muy atonal o sea no tiene melodía salvo al arrancar en este plano que es muy Hitchcock por cierto este plano de presentación del espacio y la película ahí sí que está la melodía que se va repitiendo pero aparte de eso no recordaré ninguna melodía porque no la hay son todo como sonidos como es como una es como una banda sonora de sintetizador pero sin ser sintetizador un violín estridente ¿no? muy de la época también pero vamos que la particularidad que marcan todos es eso que era una armónica de cristal y que eso debe ser como un instrumento súper difícil y por eso no se usa mucho en bandas sonoras ese primer plano tan virtuoso que lo rueda el director de fotografía cuando ve ese plano que debió ser el que más les costó rodar cuando lo vio en la película se debió se debió cagar en la madre de Polanski diciendo pero que has puesto los créditos en el plano más caro ¿no? sí el director de foto es este el Sven Nikvist que era el director de fotografía de Bergman básicamente había hecho todas las películas de Bergman he leído una entrevistación en la que él decía que esta era la primera película que no hacía con Bergman y que le había dado la oportunidad de hacer otro tipo de iluminación completamente diferente a lo que hacía con Bergman es decir con Bergman el tío venía a hacer caras en primer plano hiper enfocadas y el resto desenfocado todo súper iluminado es decir el cine de Bergman es eso rostros más luz no puede haber muy teatral entonces aquí había podido hacer todo lo contrario es decir en color había jugado mucho con las penumbras las sombras creo que la fotografía es una de las cosas más interesantes que tiene esta peli como hay muchos planos donde no se les ve ni tan siquiera están definidos los rostros están totalmente oscuros y luego este día de foto ha trabajado pues con con Philip Kaufman con con Woody Allen con 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 muchísima gente es uno de estos directores que ha podido trabajar en Estados Unidos porque en aquella época los directores europeos no podían viajar ni trabajar fácilmente en Hollywood porque estaban las unions americanas que lo tenían todo muy cerrado y no podías entrar a trabajar pero ahí se abrió en los 70 una época en la cual es pues eso por eso Polanski pudo ir allí y hacer carrera porque se abrió aquel tanto directores como talento europeo pudiera trabajar para allí. Es el director de fotografía también de Sacrificio de Tarkovsky, me parece. Sí, correcto. Es un tipo que hizo las Américas durante un tiempo y trabajó sin parar. El IMDb en estos años es como de 5 a 8 películas al año. Sí, sí, brutal. Es otro de estos tíos mega prolífico. Bueno, termina el plano secuencia con Polanski, es decir, con Trelkowski entrando al edificio. Allí le recibe la portera, que es Shelley Winters, otra famosa actriz, ¿no?, de Hollywood. La peli tiene en un casting que es una mezcla entre franceses y americanos. Es decir, de hecho, hay muchos franceses que luego están muy jóvenes y que luego han sido secundarios y muy famosos en Francia. Sale, por ejemplo, Llegas Juniors, sale Michel Blanc, hay un montón de franceses. Rufus también, que es el padre de Amélie, ¿no? Correcto. O sea, hay un montón que tú lo ves y dices, ostras, este tío luego ha salido en tal, ¿sabes? Por supuesto, tiene Isabella Gianni, que venía de rodar con Truffaut, que se había enamorado de ella. ¡Qué raro! Me parece muy extraño. ¿Quién no? Bueno, también es que Truffaut se enamoraba de todas las mujeres, también hay que decirlo, ¿no? Por eso cada película era como una oda a la musa que encontraba en aquel momento. Isabella Gianni súper joven y... Pero que es ya una fuerza de la naturaleza, ¿eh? Isabella Gianni. Y un pequeño apunte, yo, no sé si lo veis, pero en este último visionado que hice vi la inspiración de Marla Singer del Club de la Lucha en el personaje de Gianni. Lo vi totalmente. O sea, estoy segurísimo de que entre las referencias visuales que estuvieron viendo Fincher y... No me saldrá el nombre de la actriz, vaya. Elena Von Han Carter. Elena Von Han Carter. Estoy seguro que entre las referencias visuales que estuvieron manejando, yo creo que está este personaje de Gianni, porque es que en la primera aparición que tiene ella, dije yo, Dios mío, ¿cuánto se parece Barla Singer a este personaje, ¿no? El personaje de... de Estela, ¿no? El personaje de Estela en la novela tiene menos relevancia. Luego, el guionista que es Gerard Brahe, hasta la muerte de Gerard Brahe, es el colaborador habitual de Polanski. Gran guionista. Bueno, la primera persona con la que se topa Trelkowski es con la portera, que luego veremos que es una portera al uso, ¿no? Tiene además un perro constantemente que ladra y ella es igual que el perro, ¿no? Ladra a cualquiera que se acerca. Y sí que es verdad que ya escuchamos el acento, ¿no? En el punto de vista de la portera, escuchar el acento extranjero de Trelkowski ya es un poco como vamos a ver, a ver. Este que no es francés, ¿no? Que se lo repiten varias veces en la película. El caso es que le enseña el piso. Ya de primeras, la información del piso que le suelta a Trelkowski es que la anterior inquilina se tiró por la ventana. Y además lo dice y después de decir esa frase se ríe. Y no solo se ríe, que le dice ¿Quieres verlo? Y le enseña el agujero que ha dejado en los cristales al haberse tirado. Hay una cosa también y un detalle muy sencillo pero que es genial del personaje de Polanski cuando llega que si te das cuenta él lleva dos bolis aquí en la chiqueta. No me había dado cuenta. Porque él es un contable. Ostras, no me había dado cuenta de eso, tío. Sí. O sea, él es un contable y va con dos bolis. O sea, ya digamos es algo tan sutil con una presentación muy interesante, ¿no? De decir, bueno, este es un tío que no sabes dónde viene pero bueno, tiene su trabajo o tiene un trabajo serio. O sea, hay una cosa así muy sutil que es súper interesante. ¿Puede tener relación con el tema del doppelganger, de la doble personalidad y todo esto? Hay una cosa que me gusta mucho toda la presentación o sea, en todo esto como os he hablado el plano, qué secuencia, cómo va entrando, cómo te presenta el personaje, entras dentro, te presenta la portera y vislumbras ya muy bien que es un extranjero que no está bien aceptado, que va a haber un piso que aparentemente es un cuchitril donde se asusta alguien. O sea, es muy clásico en la manera de presentar los personajes en el espacio y quién es cada uno de ellos en muy poco tiempo. A mí eso me gusta mucho la peli. Y además una cosa que él hace en muchas otras de sus películas desde el principio ya te da esta sensación de incomodidad. Ya te ponen el punto de vista de él, él llega a una casa que no conoce a preguntar por un piso y ya le tratan mal. Eso pasa en muchas de sus películas, sea porque es extranjero, sea porque es raro, sea que por lo que sea, siempre es maltratado. Yo qué sé, incluso Harrison Ford, el buenazo de Harrison Ford es frenético. Nada más llegar a París ya le tratan como fatal al pobre, ¿no? Es un tío respetable. Siempre es algo... Que debe ser muy parisino eso, ¿no, Víctor? Sí, bueno, tienen esta fama de... Pero bueno, también son clichés, ¿eh? Seguro. Puedo asegurar que la gente ahí también es muy... Muy acogedora, ¿no? Muy buena gente, muy agradable y muy acogedora, sí, sí. Lo que sí que tiene que ser real de París es que el apartamento yo creo que es fiel a lo que puedes encontrar. Sí, sí, totalmente. Casi hasta me parece grande y todo. Y lo del baño en el quinto infierno no me extraña nada en absoluto, ¿sabes? No, no, claro. Entonces es como hasta normal aquello, pero está guay porque eso es lo que dices tú, hasta en frenético hace eso, es decir, esta madrera de... El setup que dicen los americanos, es decir, ¿qué va a pasar en esta película? O sea, no esconde nada, es súper clásico, es va a ocurrir esto, este es el personaje, este es el espacio y esta es la atmósfera en la que te vas a encontrar en las próximas dos horas. Entonces está guay. No sé si es en el libro que nos has pasado, Pablo, uno de esos libros de la biblioteca de Pablo, yo creo que leí que las películas de Polanski o Polanski sí que se centra mucho en la relación que existe entre la corrupción y la inocencia. O sea, vemos a través de los ojos de Trelkowski o vemos a través de los ojos de Mia Farrow o vemos a través de los ojos de esa persona inocente que llega al lugar, ¿no? y poco a poco empieza a ser víctima de esa corrupción, lo mismo de Frenético, ¿no? El personaje que interpreta a Harrison Ford, ¿no? Yo creo que una cosa que hace muy bien Polanski es eso, es poner el punto de vista, lo pone súper bien. En todas sus pelis tiene esa virtud de que te pone, enseguida además, lo que dice Iván, enseguida desde el minuto uno te pone en el punto de vista del protagonista y no lo abandona. No hay alguna secuencia que tienes duda, que se te pasa, no. Siempre todas las acciones las ves desde el punto de vista del protagonista y las situaciones más, a veces más triviales se te pueden hacer muy incómodas porque estás viendo como al protagonista le está pasando algo que puede ser muy tonto como puede ser que entra a llamar a la portera, la portera es desagradable con él y el perro es un cabrón, ¿sabes? O sea, entonces eso tan simple ya te está te está dando esa empatía hacia el protagonista y te está poniendo de su parte, ¿no? Y yo creo que eso es muy complicado, es muy complicado el mantenerlo durante hora y media o dos horas ese punto de vista y él, en Equimérico Inquilino por supuesto, pero en prácticamente todas sus películas lo hace, en Frenético por ejemplo, estás todo el rato sufriendo por Harrison Ford, ¿no? Y es un poco lo mismo, es un personaje que todo ocurre en su interior, aunque le estén ocurriendo cosas en el interior, o sea, en el exterior, perdón, es una peli de acción, es un thriller en toda regla, o sea, súper estructurado como un thriller tradicional, digamos, pero tiene este punto en el que lo que te interesa y lo que es la fuerza de la peli es lo que le ocurre al personaje de manera interna, es decir, todas las contradicciones, todo lo que te ocurriría a ti si, para quien no haya visto Frenético, pues que pierdes que tu mujer desaparece de repente en la habitación y vete a buscarla en París, ¿sabes? Hay una escena de Frenético que yo creo que ilustra muy bien el cine en general de Polanski de cómo los pone en medio de la nada a los protagonistas y les hace putadas, y les hace sufrir, que es, hay un momento que Harrison Ford está en el apartamento de Manuel Señer con el tema este de la estatua de la libertad y no sé qué tal, y entonces vienen como los, vienen los tipos que vienen buscando la maleta que tiene el detonador este dentro de la estatua de la libertad. Entonces, para echarlos, digamos, del apartamento tiene que hacer parecer que Harrison Ford ha estado pasando la noche con el Manuel Señer. Entonces, de repente, él se saca la ropa, se pone una toalla y se pone a gritarles y dicen ellos, este americano está loco. Es verdad. Yo creo que define muy bien cómo utilizan sus personajes polares que les hace eso. es como te ponen en una situación totalmente loca como es unos terroristas están aquí y ¿qué hago? Me desnudo y me enfrento a ellos y entonces y hace eso. O sea, realmente les pone en una situación súper ridícula para que a los que vienen ahí a amenazarte que podrían si lo resolves de otra manera igual te matan pero vas ahí en pelotas a por ellos y los echas, ¿no? Entonces, hace esto mucho con sus personajes, les ponen este tipo de situaciones muy muy inverosímiles para, digamos, un poco dinamitar la manera lineal de llevar las cosas. Cuando hablamos de Gerald Bragg y del guión es verdad que la adaptación es muy fiel pero también hay que adaptarla a imágenes, ¿no? Entonces esa esa portera le enseña, le dice fíjate fíjate ese agujero que es el agujero que ha hecho la suicida al atravesarlo, fíjate ahí enfrente está el baño y ese baño es un baño compartido o sea que si tienes que ir al baño tienes que ir tú allí y esperar o lo que sea está muy bien contado y además la cámara va de manera muy natural que hay esa cámara invisible de Polanski que de repente te das cuenta y dices pero si esto es un plano secuencia si me lo ha contado todo en un plano o en dos planos que es un contraplano, ¿no? O sea, tiene una manera de filmar pues muy muy de Hitchcock, ¿no? muy de esto es lo que te tengo que contar y te acompaño y te digo vale, ¿qué es lo importante en esta escena? Pues es importante que alguien se ha suicidado y que enfrente justo de tu ventana está el baño. Hay pocos directores que tienen esa virtud tan grande de con unos movimientos de cámara describirte el espacio, ¿no? Igual que te presenta los personajes y te presenta la situación en un momento dado al principio ya que desde el principio te sitúan en el espacio aunque no sabes cómo es esa casa no estás perdido en ningún momento porque sabes los dos puntos importantes que son el apartamento de Trevkovsky y el baño y dónde se ha caído la anterior inquilina tienes clarísimo dónde están y creo que eso es importante creo que eso es una lección que aprender a la hora de presentar una película de describir un espacio He visto tres películas de Ponansky este fin de semana que era Frenético La semilla del diablo y Le locatea el Quimera y Quinquilina entonces en las tres me ha parecido que no recordaba que Ponansky era tan académico en el buen sentido de la palabra es decir su cine funciona porque no hay ni un plano gratuito o sea todo lo que hace todos los movimientos cómo coloca la cama cómo los presenta cómo reparte el espacio cómo te lo presenta es que no hay nada gratuito no hay vanidad de director y a mí eso me gusta porque ese es aparentemente sencillo aparentemente claro y no lo es sabe contar muy bien solo con imágenes un ejemplo súper corto que es el principio del escritor el principio del escritor no hay ni un diálogo y se ve como como un alguien con un coche entra en un ferry y el ferry llega hasta la otra punta de la costa todos los coches bajan menos uno y los guardias del ferry dicen pero aquí qué pasa y te empiezan a mirar tal 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 y a corte hay un cadáver flotando en la orilla mejor contado el que haya pasado algo no puede estar y no hay ni un diálogo a mí eso me parece soberbio me parece increíble sí que es verdad que la estructura también de todas las pelis de Polanski no pueden ser más clásicas también en este caso presentación de personajes y luego veremos el detonante y todo eso falta un personaje clave por presentar bueno aparte de luego veremos a a Estela que es Mr. Z que es el me encanta es el el dios del edificio es el tipo que maneja el cotarro es el propietario que además este sí que es un actor americano que de hecho tiene dos no lo sabía tiene dos dos Oscars como secundarios o sea ganaos Melvin Douglas ¿no? Melvin Douglas sí es el Mr. Eddie del edificio correcto es verdad y me gusta porque ya en ese momento tú ya entiendes eso del universo en el que está eres una pequeñita cosa con respecto a un tío que es tú sabes tu propietario y ya te deja ver el carácter un poco de perdedor que tiene este entre el Koski pero esa escena es maravillosa es donde le entra en el tiene usted que ver al señor al señor sí este para que le dé el visto bueno y entonces él le hace un examen es tremendo le hace un examen en su primero otra vez usted no es francés sí que soy francés que lo repito toda la peli tengo la nacionalidad francesa ojo eh porque esto es súper moderno también es de esta gente que se tiene que justificar todo el rato que aunque no tengas los cánones de la nacionalidad la nacionalidad sigo teniéndola eso me parece muy interesante este todo el rato la película discute con este Mr. C el precio del alquiler se va al hospital a ver a visitar a esta mademoiselle Schulle que es la anterior inquilina que se ha suicidado que está viva se lo han dicho la portero le ha dicho sí sí de hecho está en un hospital cerca entonces el tipo yo no sé muy bien cuál es la intención de Trelkowski si es la intención de oye te vas a morir porque me quiero quedar en tu apartamento en el presente que sí no sé en la novela pero en la peli está claro que juega con la es igual identificarte con este hombre que en el fondo quiere que esa otra señora se muera porque él sí quiere quedar con el apartamento porque así va a poder tener una vida normal en una comunidad de franceses normales claro entonces te ponen esa tesitura en la cual de repente hace una cosa absurda que nadie haría que es irte a ver a la persona que se atira por la ventana y lleva unas naranjas sí de Valencia lleva unas naranjas que eso también está en la novela lleva las naranjas que hacen un ruido espantoso el sonido directo que es una cosa muy extraña está medio sonido directo medio doblado al inglés yo creo que es uno de los dos peros que yo le pondría a esta película grandes que se ven desde el principio además es la actuación de Polanski que creo que está en la medianía con respecto a las demás creo que hubiera podido funcionar mejor la peli si hubiera sido otro protagonista y luego el hecho de que esté rodada en inglés viendo literalmente que están en París y que deberían estar ganados todos en francés sin embargo por ejemplo en la escena esta del Mr. C Polanski está soberbio hay momentos de Polanski que está muy bien como se saca el cigarrillo se lo enciende ese giro que le da de que el Mr. C le está le está puteando con el tema del dinero y el tema del alquiler y de la fianza y no sé qué y él coge y se ni pregunta si puede fumar saca tal y empieza a darle la vuelta a la tortilla como a decirle como a ponerse tal y dices fíjate como de buenecito que iba y le da ese giro así un poco y eso por ejemplo lo hace muy bien yo creo que ahí está muy bien luego claro en cosas más emotivas igual es más difícil pero en esos momentitos así de bueno de ser un cabrón que en el fondo yo creo que es lo que se le da bien a Polanski para mí está soberbio yo coincido contigo para mí Polanski está de 10 hasta el momento en el que se empieza a travestir y empieza un poco la historia a cambiar a dar un giro empieza a convertirse en mujer sí lo veremos más tarde creo que hasta ahí hasta entonces Polanski está perfecto o sea de 10 el tío es un actor cómico también extraordinario bueno el caso es que Mr. C pues bueno pues negocian pero ya ves que consigue una rebaja de precio y es cuando Trelkowski se va al hospital allí conoce a Estela una amiga íntima de Madame Schuller que está como una momia en medio de ese hospital que de nuevo otra localización extraordinaria ese hospital que parece más un hospital de guerra no es el Isabel Zendal de Madrid se parece más al manicomio de alguien voló sobre el diudo del cuco es como un hospital así como y que uno se abre una botella de vino y nos da sí es todo como muy sucio y muy absurdo a mí me gusta mucho me gustan mucho esas cosas que hace Polanski que es uno de sus secretos para mantener el punto de vista cómo suelta al personaje en un sitio muy incómodo y cómo se preocupa mucho y eso es muy difícil cómo se preocupa mucho por los extras por los figurantes por esos detalles de que hay una familia en el hospital ahí celebrando vete a saber Dios que abrí una botella de vino es a la vez como muy francés o por ejemplo hay un momento más adelante cuando salen del cine Isabella, Gianni y Polanski que hay un tío que se les queda mirando ese tipo de cosas que no van a ninguna parte pero están ahí a mí me parecen maravillosas están en todas sus películas yo creo que es lo que mantiene mucho sí, mantiene y hay una cosa que le hace un pequeño paréntesis con eso que has comentado porque me acuerdo en una entrevista de él él hablaba de porque es verdad es súper detallista lo del boli y los personajes que hasta y él decía cuando rodaron el pianista pues toda la gente todos los extras que había que estaban súper súper bien caracterizados y que se sorprendió muchísimo él decía pero esta gente o algunos o sea claro era como lo recordaba la gente mayor y todo yo creo que son polacos que o tienen familia o les han contado o sea él sentía como que todos esos extras eran gente que digamos que él se lo creía absolutamente y yo creo que es lo importante que él potencia que todo sea muy 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 creíble y que todo está súper bien muy muy medido y dentro de esto tan medido se da sus se permite pues que que una familia vendiéndose una botella de vino con el paciente en la cama de al lado entonces ahí es cuando llega ya llorando frágil y vestida de una manera completa y absolutamente bohemia Isabella Gianni Estela y bueno él no puede quitarle los ojos de encima o sea la descripción de la novela es exactamente igual es como pues eso sin sostén voluptuosa pero por otro lado pues con el con el rimel por la cara los labios carnosos es esa descripción de Isabella Gianni que hace que no podamos quitarnosla de la cabeza yo he hecho varias capturas de pantalla de ese momento Isabella Gianni salía y pum captura de pantalla para qué ni idea no sé la tengo ahí y de hecho es que se le caen las naranjas las naranjas es solamente para que se le caiga en el momento en el que para enfatizar en el momento de asombro ante esa mujer extraordinaria bueno la cosa termina un poco con Estela pidiéndole a Madame Schull que es una momia que tiene cierta conexión el estar hecha una momia con con esa con esos rituales egipcios que luego se ve perdón igual me adelanto pero es verdad que ahora me he dado cuenta que luego se ve que tiene un amigo y está muy interesada en en Egipto y entre las momias y todo hay muchos detalles en la egiptología a lo largo de la peli no solamente está el tema del amigo que le regala el libro o sea que habla de un libro en la fiesta la postal cuando abre la maleta al principio cuando llega al apartamento Polanski tiene un libro sobre Egipto un libro de viajes un lonely planet por decirlo así y ahí por la calle hay bastantes bastantes posters que hacen referencia a Egipto y a cosas de Egipto exposición de Egipto no sé qué cosas estas hay muchos sentidos podemos darle muchas interpretaciones al tema que la peli en el fondo un poco lo que hace es entras en esa casa y te acaba momificando por decirlo de alguna manera viene muy bien representado por todo ese tema y que está en ese doble personaje ya llegaremos al final pero en ese doble personaje que está envuelto en vendas como una momia la casa tiene vida la casa tiene vida y a esa vida de alguien que ha dejado todo ahí todo ahí metido cuando Madame Shul envuelta en esas vendas ve a su amiga o ve a Trelkowski y se pone a gritar es un grito ensordecedor que hace que la jefa del hospital les eche y entonces se dan un pequeño paseo por París que vemos que un París en obras a mí es una cosa que me gusta mucho eso lo hace en otras pelis en frenético por ejemplo hay un detalle que hace tanto en esta peli como en frenético que saca el camión de la basura llevándose la basura claro normaliza normaliza mucho normaliza París eso lo hace Polanski quiero decirte cualquier otro director con dinero americano con producción americana te saca París en su sueño no haría lo contrario claro pero Polanski te saca a los recogedores de basura y andas a basura en vez de sacarte la torre Eiffel entonces me parece me parece maravilloso eso y que todo el paseo este que se dan a Yanni y Polanski van al lado de todos estos muros en obras que están llenos de carteles de cosas de una exposición sobre Egipto que podría ser casi el muro de Berlín o sea es un sitio horrible es un París muy sucio está todo el rato viendo París muy sucio si ves la torre Eiffel por allí pero también lo que dices tú en frenético hace lo mismo es decir te enseña un París que te permite identificarte también yo creo con el personaje muy poco idealizado muy poco idealizado pisa una mierda además van andando y pisa una mierda en ese paseo que se van andando o sea es como muy que tú te puedes identificar con con Trelkowski en ese momento el caso es que bueno pues Trelkowski vemos que se siente atraído por ella le lleva a un bar y ahí es donde ella pues sigue un poco llorando él intenta consolarla y le dice bueno pues vamos a tomar un café entonces ya vemos la personalidad de Trelkowski que es un tío que no sabe que ahí también es el trabajo de la identidad no sabe muy bien qué pedir es como bueno lo primero pide una cerveza luego dice no 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 un café no no quiero café no 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 olvídelo es una personalidad como que es fácil que se le metan las voces de los vecinos o las voces de cualquiera que empiece a convertirse en otra persona porque él en sí mismo no sabe bien quién es pero le empieza ahí un run run con el tema este del café y el martín le empieza un run run había una cosa que me desconcierta que entendéis vosotros de ese momento en el que él coge y dice espera tengo que hacer una llamada y se levantaba al baño está orinando pero pone una cara pone una cara de que algo está tramando yo no sé muy bien que es un tío que no sabe socializar que es un tío que no sabe socializar y que se ha visto ahora como no sabe qué hacer con esa mujer se ha visto en esa situación ideal en la que se ha ido con esta mujer ahí y no sabe qué hacer con ello entonces el tío tiene tantas fobias que yo interpreto que se va al baño a relajarse un poco pero que no sabe qué hacer y tiene espacio para respirar yo creo que se mezcla un poco si esta cosa de que no sabe muy bien que es un poco entre timidez pero luego y él yo creo que es que se está bueno se está orinando pero no se atreve a decirme quiere ser como más elegante pero cuando orina tiene una especie de placer o sea hay una mezcla de bueno voy a decir que va a llamar por teléfono pero me está meando pero me da un placer está meada que es algo también un poco orgásmico también ay por favor yo os lo he preguntado porque yo veo algo sexual ahí yo no sé si el tío va al baño como diciendo que mujer he conocido o sea que está casi como no sé pero es muy sutil es que es muy 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 sutil en todo luego van a la calle y hay un momento en el que se le acerca un tipo que les pide dinero le dice para un artista y él dice no tengo monedas solo tengo billetes y dice hombre dame el billete no vas a quedar mal delante de tu novia le dice pan para alimentar a un artista es muy bueno yo creo que él no sabe muy bien quién ser o cómo actuar a mí me da la impresión de que le da la limosna a este tipo al artista le da la limosna como para quedar bien con ella es la impresión que tengo pero justo cuando se va ella le dice no me gustan los vagabundos o así y entonces él dice joder o sea la impresión de que él está un poco jugando a ver cómo ser para gustarle a ella hay otra cosa también que pasa que antes cuando él llama a la puerta de messie cg que le abren y le dicen no no nosotros no damos limosna si es verdad piensan que es un pobre si es como alguien sin personalidad realmente es alguien que es tan sin personalidad que al final se cual en todos sitios es un tío que se te cobran en tu casa que haces una fiesta con un amigo y no sabes de quién es amigo nadie sabe de quién es amigo pero bueno está ahí es majo de hecho da una fiesta en su propia casa y es el convidado de piedra o sea está ahí no pinta nada están todos sus colegas haciéndole barra basadas en la casa y dirigiendo la fiesta y el tío es un pringao claro es que la gracia la gracia de la peli es que el tío es un pringao es un loser en todas reglas es un perdedor y encima que no tiene dotes sociales es toda la primera parte de la película es esta entonces claro está guay como como él interpreta en esa parte sí que está bien porque realmente tú te sientes muy identificado eso y que no sabe cómo comportarse con esa chica que está muy por encima de su liga entonces el tío está como eso ¿qué hago? ¿cómo quedó bien? lo estoy cagando de otras maneras luego se van al cine o sea lo del cine me parece ya o sea la escena del cine es tremenda o sea que ha pasado ahí es una de mis escenas favoritas que además está el tipo este que les jode la historia sí sí o sea que van al cine y están ahí y de repente la chica le empieza a meter mano y dices y el tío no se lo cree y dice claro ¿cómo ha llegado a este punto? ¿sabes qué ha pasado? y yo en un momento decía ¿esto le está pasando de verdad? en sus películas en general hay muchas cosas irónicas pero a mí veo esos detalles de cómo le toca a ella y tal yo veo como cierta ironía y luego que acabe la escena con el tipo este que es otro extra de estos perfectamente elegidos como para para ponerte los pelos de punta ¿no? yo creo que está muy bien porque quiero decirte es una cosa muy inteligente de guión y de dirección el rematar la escena así o sea menudo remate de escena porque ¿cómo la acabas? si no o sea se van a casa de ella y acabarla así está estupenda sirve a la historia pero además es que hace que la narración te enganche ¿no? es sordio cómico sí exacto exacto porque el momento en el que ella le mete manos empiezan a ligar y tal en el cine que es bueno como tú terminas de creer pero esto ¿qué está pasando aquí? y de repente tienes un tío detrás paran porque tienen un tío detrás que les está mirando un guayero en toda regla es súper sordido súper sordido ¿sabes? y entonces luego sale y está el tío mirándoles ahí fijamente y ella le dice bueno hasta luego Lucas y se va ¿sabes? entonces por lo menos termina bien porque es que es así entonces es sordido cómico hasta hace más bien poco el cine era para muchos y lo hemos hablado este podcast el lugar donde meterse mano ¿no? y ellos yo creo que eligen precisamente Operación Dragón de Bruce Lee para ¡Ostras! es verdad es verdad para no tener que hablar de nada para no ver la película la cámara muestra en pantalla completa Panavision los músculos de Bruce Lee los gritos los golpes estos de los sonidos estos tan increíbles y vemos que ella es la que empieza a meterle no es que le meta mano sino que hace un gesto que luego veremos al final otra vez ese mismo gesto que es como pasarle la mano por la pierna no es caricia es como una especie de frotamiento raro por la pierna como que no sabrías muy bien diferenciarlo de lo que es una caricia sexual entonces bueno ahí efectivamente les echa el mirón este y entonces se despiden con un hasta luego a la salida del cine el plano es precioso como ella se marcha hay un arco de triunfo pero no es el arco del triunfo de París es una zona en el centro lo que se llama Gran Boulevard de París que se para un poco es donde empiezan a salir un poco las avenidas que van hacia otros barrios pero es muy céntrico sí realmente hay dos puertas hay Port de San Martín y Port de Port de San Denis que están muy cerca las dos y sí es una zona así muy de teatros de cines bueno también Gran Boulevard es una zona que se han perdido muchos de esos cines yo creo que ese cine no existe en el tiempo que estuve ahí fui a muchísimas salas de cine y se habían perdido muchas de las que había en esa zona y entonces bueno ya corta no sé cuántos días se cuentan en la película pero al día siguiente ya la vemos en su oficina efectivamente es un oficinista trabaja en algo relacionado con la cultura bueno en París no es extraño y un poco vemos al resto de compañeros también fatalmente doblados muchos de ellos pero genialmente elegidos ese par de de amigotes entre ellos este actor que comentabas Iván que es esta especie de macho alfa que es lo contrario que entre el koski él está con el rumrum de Madame Shule y decide llamar por teléfono y es cuando llama al hospital y le dicen que Madame Shule ha muerto o sea definitivamente ha muerto él está muy apenado o sea él no dice bueno pues fenomenal porque me voy a quedar la casa sino que tiene como una conexión con ella que no terminamos de comprender que es como ostras esta persona que está viviendo en mi mismo apartamento que están todas sus cosas ahí y a continuación pues ya se instala definitivamente ese apartamento que huele a pana y a goluas que te cagas o sea eso es como yo lo percibo esa peli es como esto es como ese olor de los 70 que huele a ella a naftalina a pana pantalones de pana y tabaco está muy bien escrita también el momento en el momento en el que él empieza a deshacer las maletas empieza a colocar en el armario por primera vez abre el armario empieza a colocar sus chaquetas y es donde encuentra el único vestido que queda de Madame Shule que es un vestido que será muy importante en la trama y de nuevo otra vez reclama su atención el baño la ventana esa ventana que va a ser clava también en la película que claro él nunca va al baño realmente solo va al baño cuando está en la cafetería porque es un sitio como y además él dice no yo es que igual tengo que ir mucho al baño y claro pero es una de las negociaciones con el precio del alquiler y dice bueno bájame porque tengo que ir a mear en mitad de noche pero no o sea al final acaba siendo un sitio deja de ser un baño creo es una puerta a otra cosa lo que dices tú Víctor que él no va al baño hasta determinado punto en el guión y a partir de ahí hay un cambio importante de los acontecimientos entonces sabemos dónde está a través de las ventanas pero nunca vemos la puerta de acceso de ah está en el pasillo sí saliendo aquí a la derecha no sabemos exactamente cómo se llega hasta ahí pero es algo que hace muy muy bien lo que hablamos del manejo del espacio es soberbio porque claro tú estás viendo todo el rato saliendo una perspectiva y estás todo el rato imaginándote ese pasillo o sea ya te lo has creado tú ya no has salido pero sabes cómo es ese pasillo claro lo que quiero decir es eso que creo que eso está hecho a propósito igual que decíamos en Carretera Perdida que hay determinadas cosas que pueden no tener que estar sucediendo en la trama real sino en la cabeza de Fred pues creo que aquí hay determinadas cosas que pueden estar igual no sucediendo de una manera literal en la cabeza de Trevkovsky pero sí que él las asimila de una manera diferente que no es la real como por ejemplo el baño el baño puede que físicamente exista ese baño ahí pero no creo que todas esas majaderías de jeroglíficos y de cosas y demás que están ahí por encontrar referencias es como algunas cosas del resplandor de la habitación 237 esta hasta qué punto hay una mujer medio podrida desnuda en la bañera hasta qué punto es real y hasta qué punto está en la cabeza Jack Nicholson pues creo que un poco pasa lo mismo que juegan con esa línea en este sentido de que el baño físicamente existirá ahí pero qué hay en el baño y a dónde lleva el baño es muy posible que sea algo más que esté en la cabeza del personaje de Polanski que la realidad yo creo que fíjate pensando ahora un poco esto también no sé me sugiere un poco pensando en él en su vida en todo lo que ha sido Francia para él también esa especie de inadaptado a la vida a Francia un poco esta cosa de llego a esta comunidad que es Francia que representa un poco aunque hablen todos en inglés pero bueno y un poco esa forma de encajo soy de aquí pero no digo que soy de aquí pero no soy de aquí pero de aquí no encajo pero aquí me vuelvo loco en este sitio o sea no es cosa de un poco de identidad que yo creo que que hay algo de autobiográfico en él también pues yo creo que a veces es muy importante estar en algunos momentos de la película bien o menos bien es muy importante que la protagonice yo creo que es un acierto porque para mí tiene muchísimas más lecturas igual la película sería sería así has dicho Dustin Hoffman me parece vamos sería una lección increíble para este personaje pero el hecho que sea Polaski es que te da algo más dentro de su propio cine entonces para mí hay una frase de hecho la hemos pasado de largo que dice Trelkowski a Estela en el bar que es nunca entenderé el suicidio la película es una respuesta a esa pregunta o sea no una si no es como vale pues ahora lo vas a entender ¿qué tiene de real lo que le sucede a Trelkowski? todo para mí todo todo es real lo que pasa es que hay muchas cosas que solamente suceden en su cabeza quizás esta sea una de las razones por las cuales Madame Schull se ha tirado por la ventana porque hay una serie de voces que se le han metido o sea hay que tener en cuenta que la película que explora básicamente el tema el tema de de la locura ya está como una persona que tiene sus problemas digamos las circunstancias que le rodean hacen que haya un detonante que termine volviéndole volviéndole loco entonces aquí lo que le ocurre a este personaje es que al llegar a esta casa los inquilinos de más de los demás pisos pues son muy exigentes en cuanto a nivel de ruido pero por cosas básicas o sea hasta por pisar por la noche resulta que tienes que ponerte zapatillas y son además son son enfrentamientos directos o sea que le van le llaman a la puerta y poco a poco ese personaje se va construyendo de una manera muy muy progresiva a la mañana siguiente ocurre una cosa muy curiosa que se va al bar de enfrente a tomarse un café y a pedir unos cigarrillos y el dueño del bar no solo no le da el café sino que le da el chocolate que se tomaba Madame Choulet y además no le vende los galois que él pide sino que le da malboro en la novela es es otra marca Gitanes tabaco absolutamente horrible para el que haya fumado es maravilloso el bar ese con ese camarero que se está arreglando la pajarita en el último momento dice mucho del personaje de Polanski que el tío acepte casi sin chistar el que le cambien la bebida por otra el que le cambien la marca de tabaco por otra casi dices ¿qué interés tienen estos sujetos en cambiarle las cosas a Trevkowski ya estás viendo tú que dices aquí pasa algo y me gusta mucho eso de que ya te mete un poco en su paranoia y luego que hablan en inglés que a mí eso me fascina hay una cosa del bar que bueno lo habíamos comentado que es todo un decorado realmente es plato tanto él construyó el piso y el edificio o sea el patio este que se ve incluso el bar y él claro también venía de Hollywood igual que sí que venía porque sé que una vez le han preguntado bueno ¿y cómo tú cuando llegas a Francia qué traes de allí o qué cómo ves que empiezas a filmar aquí las películas francesas o aparentemente francesas o quedas en Francia y claro él dice que para él lo más cómodo era montar un plató entonces además hay un espejo que ponen por ejemplo en los primeros planos estos para que se refleje y el bar también porque dice bueno me localiza un piso real donde vive gente donde el perro el vecino está todo el día ladrando para él lo más práctico y la mayor libertad que podía tener era pues eso recrear en un estudio el piso el edificio sobre todo lo que es la parte del patio y incluso el bar que lo recrean también que es algo que ahora chocaría un poco ¿no? porque sí y que además parece que va en contra de lo que era el cine sobre todo francés de general que es utilizar espacios reales reales y claro en ese sentido Polanski siempre ha sido muy poco francés en ese sentido él traía la parte más de Hollywood de eso me construyo un decorado porque tengo que mover la cámara libremente porque si no es imposible hacer los planos que quiero a continuación se va al funeral de Madame Schull y ahí ve a varios personajes que ya hemos visto antes uno es Estela que no le hace mucho caso y él intenta acercarse acercarse a Estela y otro es esta pareja extraña pareja de la niña que tiene aparatos en las piernas y su abuela o su cuidadora o su madre que están allí y la niña le mira con mucha curiosidad ¿no? y tiene esas miradas tiene esas ojeras increíbles es curioso porque esto no está en la novela la presencia de Cristo crucificado el discurso del cura empiezan a generar malestar en el protagonista ¿no? y empieza a distorsionarse la imagen de una manera muy pues eso muy de la época ¿no? muy de Polanski muy de la semilla del diablo que es esos pequeños guiños también que hacen a la semilla del diablo que igual es una de las razones por las cuales esta película no funcionó porque no es la semilla del diablo aunque esta escena sí que parece que coge esa pista de la semilla del diablo pero luego la abandona ¿no? yo es que creo que como hemos comentado es un personaje que se deja llevar todo el rato entonces de repente aparece en el funeral que dices ¿qué hace este hombre en el funeral? pues todo como muy mórbido pero como que se deja llevar y entonces yo creo que en ese momento a mí me da la impresión de que lo que se crea es sí no pertenezca a este sitio pero me estoy me estoy estoy entrando ¿no? en este universo un poco insano pero es sutil incluso en la literalidad de lo que has comentado de lo que le ocurre a él físicamente hablando ¿no? que escucha voces y demás sigue siendo sutil podrías atribuirlo a que ha tenido un mareo que ha tenido muchas emociones en ese momento y demás todavía es útil ese dejarse llevar ¿pensáis que las personas que él ve allí están allí o no están allí? o sea yo más que que están o no están yo creo que están es si le ven a él como él cree que le están mirando un poco ¿no? esa predicción porque luego se ve un poco que él ya entra en un estado un paranoico un poco esquizofrénico de persecuctorio entonces yo creo que aquí es una cosa muy sutil como dice Silván pero es un poco donde arranca esta no sé esta especie de patología que se le va desarrollando a lo largo de de la película ¿no? sí es la noche en la que lleva sus compañeros de trabajo ahí también el doblaje funciona bastante mal se ve que está todo completamente descoordinado y eso me sorprende que diga Víctor que es un decorado cuando el decorado también tienes el sonido controlado ¿no? pero ahí no hay sonido directo o sea no es sonido directo o es una mezcla de sonido directo y sonido doblado ¿no? o sea imaginaos como tenía que ser esas conversaciones entre porque se ve que hablan inglés pero que son franceses claro cualquiera que haya conocido como hablan los franceses inglés esté la marinera o sea imagínate franceses hablando inglés Víctor entre ellos o sea el sonido real daría lo que fuera por escuchar no se entenderían entre ellos para empezar seguro seguro ahí vemos un personaje que cobra protagonismo que es Scope Scoop o Scope no sé cómo se cómo se llamaría Scope que es el macho alfa de la oficina y ahí lo vemos además traen traen a chicas ¿no? o sea traen unas chicas una de ellas está especialmente interesada en Trelkowski y vemos que Trelkowski ahí está muy incómodo cuando la chica manifiestamente quiere estar con él ¿no? quiere acostarse con él yo estuve compartiendo piso con el nieto del actor este Bernan Fresón que es quien hace a Scope durante unos meses que su nieto además es es director de fotografía hace también hace también que es un actor así secundario más o menos conocido que salió Nirosuma Monamur ha hecho varias películas así importantes ha trabajado con gente importante y ha fallecido hace varios años y bueno era un actor de estos secundarios muy muy conocido ahí yo sí que quiero lanzar ahí la pelota en el tema de la fiesta porque a mí me parece sí quiero decirte no hay una respuesta definitiva ¿no? pero por un lado podemos pensar que obviamente ha invitado a unos amigos los amigos de la oficina no sé qué tal 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 y ha dado una fiesta pero a mí me da la impresión de que de alguna manera puede estar sugerido de que de que todo eso sí que está en la cabeza de que toda esa gente realmente no existe ¿no? porque esos son los deseos que tiene el de montar una fiesta con un montón de colegas y tal porque en varias ocasiones los vecinos le llaman la atención por haber estado montando bronca y él en varias ocasiones dice pero si no hice nada si eso no lo hice si 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 estuve ayer solo entonces puede ser que que haya algo ahí de que no sé me imagino a Treskoski solo en su apartamento moliendo los muebles solo y montándose bueno no sé como Norman Bates vistiéndose de su madre y poniendo voces de su madre ¿no? pues él pues él haciendo un fiestón pero él solo ¿no? ido de la olla completamente me puedo imaginar eso no sé cómo lo veis yo no lo había pensado así en ese momento porque la película prácticamente acaba de empezar es verdad que después tienes toda razón hay momentos en el que le echan la bronca y y el tío dice pues si eso si está yo solo si yo no he hecho nada ¿no? y encima te lo crees porque sabes que has estado con el personaje y el tío no ha hecho absolutamente nada entonces piensas que la culpa la tienen los vecinos que están como una cabra esa fiesta de todas maneras me parece maravillosa porque es el punto digamos donde tú entiendes de verdad que los vecinos son extremadamente puntillosos con el con el con el ruido y muy agresivos en la manera de expresarlo ¿no? porque se ven allí y que lo van a denunciar y no sé qué y no sé cuántas o sea es interesante y luego también un poco ves la personalidad del Korsky que al final es un secundón está ahí detrás los que lideran siempre son otros el tipo este el Scope este que es el macho alfa pero puede ser perfectamente que sea también eso que sea el subconsciente del personaje que no se atreve a hacer ciertas cosas y que crea como estas otras personalidades imaginarias que es lo que le gustaría hacer a él y luego incluso muchas cosas que los vecinos le montan follones que tampoco tienen por qué ser reales al 100% porque puede ser también la manía persecutoria esta que tiene él para venir me van a decir esto que yo creo que también muchas cosas él se la está todo en su cabeza muchas de las cosas a la mañana siguiente el Mr. C efectivamente le da a entender que ha sido él solo que ha estado él solo sin embargo hemos visto que en la fiesta justamente Trelkowski es el único que no ha hecho ruido de hecho está preocupado por el ruido está mirando el reloj está mirando al techo no vemos esa interacción entre los amigos de Trelkowski y el vecino que protesta o sea que es verdad que puede ser que el propio Trelkowski haya sido el que ha organizado esa fiesta él solo sin embargo es curioso porque justo le vemos que es el único que no hace ruido que podría haber sido lo contrario claro pero yo creo que previamente por eso porque él él es como la parte subconsciente suya de no tengo que hacer ruido y luego tiene la otra parte este superyo o lo que sea que se monta que solo es que hacen ruido entonces una parte de su cerebro está no tengo que hacer ruido la otra parte está montando un cristo en su casa al solo y justo lo que pasa a la mañana siguiente que se topa con Mr. C que le dice no hemos podido dormir mi mujer y yo él va bajando ese montón de basura y se le van cayendo los restos de basura entonces él toma la decisión de bueno pues ya luego vuelvo a recogerlos va al contenedor que está en el patio tira la basura y cuando vuelve alguien ha recogido esos restos o esos restos no están y es como pero que carajo está pasando aquí si es muy sutil es lo que comentabas poco a poco va se va entrando en una especie de realidad que no sabe si es real o no real las cosas son cosas muy sutiles yo creo que está muy bien hecho porque va avanzando muy bien la historia y van pasando cosas y yo creo que es muy importante la actuación de él realmente yo sí que le doy mucho valor porque es como bueno pero parece que no le doy mucha importancia tampoco sigue en esa dinámica un poco de dejarse llevar por lo que pasa y no sé dan un valor casi anecdótico a estas cosas que son extrañas de que alguien haya recogido la basura de sí está bien está bien ver también al personaje luego en la oficina que sus compañeros se ríen un poco le toman el pelo con su obsesión con el ruido leen ese artículo en el periódico que dice mira un tío ha matado a otro precisamente porque hacía ruido yo soy presidente de comunidad así que que os voy a contar yo también entonces creo que todos conocen hay una cosa que me gusta muchísimo de la película que es o sea cómo construye una realidad en la que todos podríamos vernos identificados es decir que en algún momento todos vivimos en pisos en los cuales los vecinos tenemos problemas con ellos o alguno genera problemas entonces está muy bien construido ese sentimiento de de falta de convivencia y de acoso posible por parte de la comunidad y cómo le van cómo le van cómo él entiende cómo que le van acosando entonces tú todo el rato estás del lado del Korsky casi todo el rato no consideras muchas veces todavía que él pueda estar inventándoselo entonces creo que esa es la magia que tiene la peli que está muy bien construido desde lo que decía antes la sutileza cómo él va progresivamente construyendo un entorno en el cual el personaje se siente acosado pero es una cosa como muy sutil es decir aparte de este confrontamiento en las escaleras que van a la fiesta porque está haciendo ruido el día siguiente el casero le dice oye tío te has pasado no hay realmente enfrentamientos duros es como todo muy sutil es como que ves todo el rato la parte subida de ostras no voy a hacer ruido voy descalzo bajo la radio eso es muy sutil entonces creo que construye el ambiente la atmósfera que crea me parece que es una de las grandes cosas que tiene la primera parte de la película de hecho podríamos decir al hilo esto de los vecinos que comentabas si a Polanski le hubieran dado el guion de la serie la que se avecina habría hecho el quimilico inquilino si y siendo completamente épocas diferentes historias completamente diferentes a mi hay una parte de esta peli que me recuerda a la comunidad desde la iglesia hay una parte negra oscura en otro género llevada a otros al territorio español pero a mi personalmente me recordaba y cuando veía esta película decía ostras igual hay ciertas influencias en la peli de la iglesia no lo sé a la iglesia yo alguna vez no sé exactamente si en algún documental pero alguna vez sí que le he oído hablar de que le gusta no sé si todas las pelis pero sí que le gustan ciertas películas de Polanski sé que le he oído hablar de la semilla del diablo vamos segurísimo que las tenía en las referencias de la comunidad es curioso porque la atmósfera se enrarece muchísimo más en la siguiente escena en la que él encuentra ese diente en un agujero de la pared es el primer momento en el que ve en el baño a alguien que le está mirando fijamente y ahí es cuando llaman a la puerta y aparece aparece esta de nuevo esta niña con los aparatos en las piernas y esta mujer el diálogo es curioso porque llaman a la puerta él dice quién es y al otro lado de la puerta escucha soy yo como si fuese alguien conocido o él mismo claro claro a ver la escena en general esa escena es tremenda porque es eso el momento encontrar un diente en un agujero ya de por sí es como muy macabro o sea es como muy que hace ese diente aquí ¿no? como ha llegado y luego la fascinación que él tiene como que la saca lo observa es como sí como una reliquia ¿no? y que luego el tío coge y lo mete otra vez que eso ya es fascinante es como que lo escondo ¿sabes? y luego llaman a la puerta cuento con esta señora que le explica que le están que los vecinos le están persiguiendo que le están acosando un poco es un poco el espejo de lo que le está ocurriendo a él pero en otra persona entonces ahí entra este momento de esto está ocurriendo de verdad no está ocurriendo de verdad pero tiene mucho sentido que sea lo de soy yo y que sea el mismo ahí porque es como una especie de proyección de la paranoia que ya está teniendo él de armar un poco de follón y ya tengo a todos los vecinos cabreados ¿no? entonces pues le responde ¿quién soy yo? es una parte de ti que viene representada por esta niña que está ahí impedida a la pobre y su madre que está ahí totalmente para nosotros me gusta la respuesta de Trelkowski porque ahí es donde le vemos con un poco de narices ¿no? dice pero ¿cómo le van a echar? pero hombre eso es una tontería no, no es imposible no la pueden echar por eso está hablando consigo mismo no se está diciendo a sí mismo ostras que por hacer un poco de ruido no me van a echar de aquí está el tío totalmente preocupado que parece que tiene que pedir perdón por cada paso que da ¿no? y luego Polanski nos lleva de nuevo al exterior y vemos como el amigo este scope este macho alfa le lleva a su casa y dice te vas a enterar de lo que es hacer ruido pone esa escena es para música a todo trapo ¿no? marchas militares ¿no? sí, sí, sí pero a mí lo que me encanta como es el scope este cuando se sienta así que no sé si tiene un cubato que tiene en la mano y se sienta una cerveza ¿no? y se sienta así totalmente orgulloso el tío está contentísimo de poner esas marchas militares y de que Trelkowski le mire así como como diciendo ¿pero qué haces loco? ¿no? y el tío está está contentísimo y convencido de que está haciendo lo correcto y ya cuando coge al vecino y le reprende a mí me gusta como le reprende pero a mí me gusta cuando luego vuelve dice así es como los tienes que tratar me vuelve loco y eso yo creo me reafirma en que son como proyecciones de él de lo que le gustaría hacer ¿no? de como su su parte testosterónica ¿no? le gustaría coger y al vecino decirle me da igual tu mujer que está enferma me da igual tú pongo la música como me da la gana ¿no? es lo que le gustaría hacer al personaje sí, además es tan desafiante que el tío está esperando a que venga el vecino le dice pero que va a venir un vecino y se va a quejar y dice eso espero que vengan y hay una cosa que claro esa especie de proyección que hace de ese macho alfa físicamente es muy interesante porque él es como una persona un duendecillo diminuto y el otro es un nombretón así hecho y derecho o sea con testosterona y como muy francés también que igual tiene mucho que ver con el tema de que no lo consideran el francés aunque es ciudadano francés y el tío tiene una cara así de machote francés que huele a whisky y a goloas ese hombre y como come le debemos comer y el tío come con un disfrute es como qué rico está esto si lo traspasáramos al universo español sería un momento muy torrente este de esta escena y bueno ya en casa Trelkovsky recibe otra visita que es de el amigo que tiene Madame Shul que tenía Madame Shul esa especie de amor secreto que es Monsieur Badard interpretado por este Rufus que hablábamos antes es un actor muy habitual en las pelis de Jeanette yo lo digo ¿qué me suena a este tío? no solamente es el padre de Amélie sino que salen prácticamente todas las pelis de Jean-Bierre y Jeanette el caso es que hay muchas escenas pero básicamente le dice bueno ha muerto Madame Shul ha muerto es decir el amor que tú pensabas que tenías ya no está y además se ve que es un tipo tímido que había decidido declararse ese día y justo llega tarde y entonces para que no haga ruido en casa porque cuando se pone a llorar el Monsieur Badard empieza a dar golpes en la mesa entonces como para que no haga ruido lo saca y se lo lleva al bar y pasa la noche de bar en bar cuando regresa de empalmada después de despedirse de Monsieur Badard se va a tomar un café al mismo bar de siempre y finalmente accede a comprarse el paquete de Malboro o sea es como si fuese Madame Shule después de haber pasado esa noche con el pretendiente de Madame Shule Madame Shule se está metiendo definitivamente en el cuerpo de Trelkovsky y al volver a casa se encuentra con que alguien ha entrado en su apartamento y se ha llevado varias cosas está todo revuelto y empieza a coger un zapato lo lanza al final del pasillo y entonces protestan los vecinos es tremendo que además luego creo que al día siguiente se encuentra otra vez con el señor que le echa la bronca encima porque han llamado a la policía que que se suele llamar a la policía que esto es una casa decente y en ese momento es como perdona o sea yo en ese momento decía pero este quien está más loco los comuneros están loquísimos o sea que le han robado a este pobre hombre que tiene toda la razón del mundo luego igual es su cabeza y ha ocurrido en su cabeza pero aún así sabes es como quien está donde está la locura está en un lado está en el otro o están los dos y los dos los dos a la vez se están se están retroalimentando me ha hecho plantarme una cosa ahora porque claro si estás hablando de esta especie de casi de posesión que tiene claro es que al final acaba siendo poseído casi por el espíritu de la de la de la mujer que habitaba este su casa de ahora ahí es cuando le dices a Trel Cosky joder que malo todo pinta la casa vete a Ikea elimina ese espectro que tienes ahí metido en la casa porque te va a poseer ahí es donde tiene conexiones con el terror con el género de terror pero no llega al género de terror es algo más es algo más absurdo es algo más surreal yo creo que pasa en esas cosas por ejemplo con una relación que se ha terminado pero no te atreves a tirar determinadas cosas de tu expareja o de tu lo que sea y llega un momento en que dices hostia las tengo que tirar porque si no las voy a tener siempre y te acaba un poco carcomiendo el tenerlo entonces igual tienes que pasar el duelo hasta que lo puedes tirar pero puede tener que ver ese tipo de cosas de que él al ser un personaje un poco pusilánime no se atreve a tirar el vestido estas cosas todas las cosas cosambrosas que hay en esa casa y que le van se lo van comiendo y si quizá se deshiciera de ellas no sé si llegaría a ser él mismo pero por lo menos no le engullirían la personalidad de esta otra mujer cuando tenemos poca personalidad tenemos la tendencia a rellenar esos huecos con la personalidad de otra persona ya sea nuestros ídolos musicales o cinematográficos intentamos hablar como ellos comportarnos como ellos incluso vestirnos como ellos esto es lo mismo lo que pasa es que no es alguien conocido sino es alguien desconocido que es Madame Shul y de nuevo otra vez en lugar de querer estar en su casa y de sentirse cómodo en su casa decide salir de nuevo y se va a comprar tabaco y ya definitivamente pide mal boro en un kiosco es curioso hay una es un otro detalle estos detalles tan característicos de Polanski que justo cuando cuando él está en el kiosco ya está en la en el mostrador del kiosco alguien por detrás se le adelanta como si no existiera o como si fuese alguien insignificante y le da como un empujón y de hecho esa persona que hay detrás pide un galoás y sin embargo él dice no no un paquete de mal boro justo es un kiosco de estos kioscos que está dentro de un bar y ahí es donde se topa con estela con los amigos de estela que le invitan a la fiesta uno de los amigos le enseña el libro de madame shul de simon shul la novela se llama la novela de la momia es una es una novela real de teófilo gautier muy famosa en la época hay una cosa ahí que además es lo que has comentado sí que es muy interesante como él pasa a ser casi alguien insignificante casi que como si no existiera un fantasmía que no lo ve nadie y en el bar pasa un poco lo mismo porque él entra al bar por una puerta y los ve y se da cuenta que no la han visto entonces dices pues sale para entrar por la puerta que hay al lado de ellos para que lo vean realmente o sea es como estoy aquí o sea ese es un punto que a mí me gusta mucho porque te permite conectarte con el personaje ¿sabes? de debilucho de perdedor ¿sabes? quien no en alguna vez ha ido a un sitio y quería ser visto y no ha sido visto y ha salido del bar y ha vuelto a entrar o lo que sea para que le vuelvan a ver yo lo he hecho ¿sabes? entonces pues te conectas con ese pobre diablo ¿sabes? dices pobrecito todavía te permite otra vez reconectarte con el personaje y no catalogarlo como que está todavía que está prendiendo la cabeza ¿sabes? y ahí sigo reivindicando que la actuación de Polanski en estas cosas en esto en esto está genial sí, sí sí y es genial la interpretación ¿eh? para mí genial hasta ese punto bueno incluso más allá cuando está a continuación no tiene que hacer nada Estela le dice quiero ir a tu apartamento quiero ¿no? quiero acostarme contigo y dice bueno mejor vamos al tuyo y se empieza a inventar una historia que hay un un tío que ha venido que no sé si dice algo que está pintando el piso o sea era como decir o sea no no es que entramos ahí un andamio casi no puedes ni entrar casi o sea es la peor excusa es la peor excusa de Estela y ella ya se pone el kimono ya aparece con el kimono en plan bueno me quito el kimono y vamos al lío ¿no? y el tipo es un desastre ¿eh? o sea es como cero cero habilidad social lo primero que le dice es me he encontrado un colmillo en para romper el hielo me he encontrado un colmillo en un agujero no tío no me lo puedo creer y nada finalmente nada no 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 solo no solo habla del diente sino que incluso dice que que mientras ella empieza a desnudarle él habla de de ser descuartizado de que de que pasa si le cortan una parte si esa parte sigue siendo suya o no si es como que empieza a mostrarse su crisis de identidad que tiene de quien soy yo soy yo que alguien me ha poseído ahí yo creo que igual que en los otros momentos él parece que está viendo una realidad que está en su cabeza aquí el resto tan en su cabeza que realmente la realidad sí que es verdad o sea sí que es como que ella está con él realmente está intentando pues acostarse con él y él está en su mundo absolutamente en su cabeza en su cerebro y en y en esta reflexión de decir que quién soy que realmente soy yo no soy yo o sea y se quedan dormidos o sea se queda sí se queda frito sí 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 me suena que he leído en algún sitio sobre que realmente Trelkowski es un homosexual reprimido y por eso no consume nunca con Isabela Gianni y que los personajes masculinos como el amigo este macho alfa realmente es una proyección de lo que a él le atrae realmente yo a mí la impresión que me da al ver la escena esta con Isabela Gianni que ella está venga vamos a hacer el amor y él busca todas las excusas posibles para hacerlo a mí la impresión es que él busca una especie de ancla a la realidad que luego ella también tiene lo suyo pero él busca una especie de ancla a la realidad busca una amiga busca a alguien que le mantenga un poco a flote de su paranoia y ella yo creo que en algún momento lo entiende cuando ve que se queda dormido y tal dice bueno pues va a ser un amigo ya está y duerme con él y le hace el desayuno y le deja estar en su casa y me da la impresión de que de que ella le comprende y dice este tío está mal y le tiene ese cariño de venga te voy a echar una mano joder tal me da la impresión de que él busca en ella y precisamente por eso le pide ir a su casa un ancla en la realidad sabe que si se mete cuanto más tiempo pase en su apartamento más se mete en su paranoia en su en su en su enfermedad en su trastorno y quiere salir de ahí quiere ir a casa de ella para que ella le dé un un poco de luz me da la impresión de que de que es eso no solamente Polanski juega con la posible homosexualidad de Trelkowski sino también con la posible homosexualidad de Madame Schull porque Stella hay un momento que le dice a Trelkowski en el bar no no ella no estaba interesada en hombres y entonces piensas que una una de las razones de los vecinos para para echarla de allí o para empujarla al vacío es precisamente por ser lesbiana Polanski siempre ha jugado mucho con las perversiones etcétera en muchísimas de sus películas aunque sea de mayor o menor calado en la trama pero sí que es un tema bastante recurrente en su film es curioso porque vomita al salir de la cama de ella vomita como si como si alguien se hubiese metido en su interior y finalmente lo expulsa en la novela se siente vigoroso de nuevo y hace el amor con ella es que yo creo que él se cura un poco estando en casa de ella y estando con ella es la impresión que me da que él lo que le queda un poco de sentido común dice voy a pasar tiempo con ella y en su casa fuera de mi apartamento y muy posiblemente lo del no me acordaba lo de que vomitaba es verdad y eso eso es significativo en volante nada es casual bueno cuando llega a casa aparece Madame Dioz que le pide que firme en contra de este chico pequeño que hace mucho ruido y de esta mujer que se supone que a las 4 de la mañana se ponen a hacer ruido y él dice que pero yo no voy a firmar nada a mí no me molestan ahí él se mantiene firme esta parte me recuerda un poco a cuando hablábamos en carretera perdida del ángel y el demonio que el mystery man y el mystery cuando esta señora dice vas a firmar para echarle es decir si la parte inocente fuera el ángel fuera la madre con la niña con aparatos y la parte mala fuera esta señora con el papel este para firmar y dice no pueden echarle y no pueden echarle porque como vas a echarle si es una parte de una especie de personalidad que hay en mí y es como la parte mala diciendo esta señora que te viene avisando de esto y que te viene diciendo de esto la queremos sacar como cuando Mr. Eddie le da el paseo en coche y le saca la pistola y le dice ten cuidado que el mystery man te va a llevar por el mal camino pues aquí la señora le avisó antes y ahora viene esta señora diciendo oye que es esto de hablar con tu ángel no no que aquí venimos los malos a hablar contigo o sea si le damos esa lectura a mí me parece que podría aproximarse a esto pero es que tiene esa lectura o sea yo también se la doy en un momento dado viendo la película la veo varias veces y digo jolín y luego vas con los nombres ¿no? Si y luego Madame Deus y dices ostras Dios Zeus digo estos son los demiurgos ¿no? que están ahí controlando el pequeño ¿no? el pequeño universo que es ese que es ese edificio ¿no? donde donde este tío es un punto que hay que no sé mejorar claro esto es un poco que él tiene que elegir entre hacer el bien y el mal ¿sabes? básicamente es decir ¿quiere ser justo y ponerte a favor de esta señora con su hija y ser un apestado y no formar parte de esta comunidad o quiere ser injusto pero entonces te aceptamos y no solo eso yo creo que tiene que elegir entre que se le vaya la olla definitivamente y seguir más o menos cuerdo claro no es un punto de giro en la peli es decir a partir de este punto en concreto la cosa ya cambia ya es el tercer acto y ya empieza ya a la cosa a ir a mucho más velocidad y cambia muchísimo ¿no? pero sí que es un poco un punto de inflexión sí podía ser la lectura que dices tú Pablo o Carlos el bien y el mal es un poco una la última elección es como la la píldora en Matrix que es al principio pues un poco al final también hay una cosa que hemos hablado antes que el hecho de que ese edificio pueda ser un poco representativo un poco a la sociedad francesa ¿no? vale te aceptamos pero a ver ni haga ruido ni si hay que echar a esto o a estas personas tienes que darnos o sea tienes que estar con nosotros porque si no acabarás tú fuera no sé Francia es un país mucho más conservador de lo que aparenta realmente ¿no? tiene una una forma un poco de de muestras al mundo pues muy social bueno desde luego con la cultura y con cosas así muy de arraigo suyos pero también luego es muy conservador ¿no? entonces quizás él Rodolski que es como un inquilino nuevo que llega a ese porque además es su primera primera película en Francia ¿no? entonces vuelve otra vez a ese lugar que es porque además ha nacido ahí pero no es o sea es una especie de intruso extranjero alguien que que está continuamente siendo observado por la moral y por llamémoslo como que queramos dioses o o el ojo que observa allí dice bueno tú tienes que ir por el buen camino porque si no no perteneces y no podrás estar viviendo en este edificio en esta comunidad ¿no? porque al final es una sociedad a partir de ahí empieza a jugar también con el tiempo ¿no? hemos visto perfectamente como en la película se reflejan bien el día la noche el día siguiente ¿no? se despiertan van y luego ya llega un momento en el que ya no sabe si es día o noche vemos que él de repente está sentado en la silla frente a la ventana o mirando hacia el baño y viendo a esta gente ¿no? ya ve a un señor se mira en el espejo se ve que está pintado ni el espectador ni él nos hemos dado cuenta de qué es lo que ha sucedido ¿no? mira el agujero dejado por la por Madame Schull al suicidarse y dice ese agujero es para mí está empezando lo están reformando sí, sí eso es de hecho se le ríen los trabajadores él va a la comisaría va a la comisaría a denunciar que le han robado y que hay algo raro con sus vecinos y el policía le dice su DNI por favor en plan es usted francés ¿no? hay una cosa aquí que antes estaba pensando y que ahora esto que que dices Carlos el tema de las profecías autocumplidas que tú crees algo sobre ti actúas en consecuencia los demás tienen una serie de pensamientos sobre lo que haces y entonces esos pensamientos de los demás hacen que tú también te generes unas creencias sobre ti que hacen que actúes en consecuencia ¿no? ese círculo ¿no? tiene mucho de esto ¿no? de profecía autocumplida de que algo le ha pasado a la anterior inquilina tú te montas una película sobre lo que ha pasado y tu vida va cambiando en torno a la película que te montas y acabas viviendo lo que tú piensas que ha pasado se responde a la duda de no entiendo muy bien el suicidio de hecho hay un momento en el que él entra en casa hay una tipa que se le abalanza empieza a estrangularle o él piensa que alguien le está estrangulando lo que en un principio es una especie de vagabunda que se ha metido ahí se ha refugiado en el pasillo del edificio resulta ser Madame Dios que está estrangulándole con fuerza y luego resulta que ni una cosa ni otra él está siendo víctima de ese estrangulamiento pero por alguien invisible y ahí es donde cambia el punto de vista constantemente ahí está la maestría del cineasta y ahí la locura arranca definitivamente es patente ya no hay dobles lecturas la lectura es que este tipo ve cosas donde el resto la gente no ve son maravillosas esas escenas oníricas o esos destellos de pensamientos que suceden mucho a lo largo de la filmografía de Volansky que está aquí están en repulsión están en incluso en la semilla del diablo están en muchas pelis están y a mí me encanta me encanta como la rueda porque son terroríficas pero a la vez están rodadas con una inocencia tremenda y me gusta mucho este momento de que se encuentra con esta señora y que le estrangula está rodado y montado de una manera que se ve constante en su cine me parece una cosa suya que es tremenda me parece buenísima tiene una manera de rodarlo y también de montarlo que lo separa de una peli de blockbuster normal sabes que te pondrían te lo remarcarían mucho más te harían un giro de cámara mucho más brutal esto es como está hecho muy a corte de manera que es como muy real si no lo refuerza con música como para si no lo has entendido te va a hacer pasar miedo chan chan a mí me gusta mucho como suenan estas cosas por ejemplo en repulsión que Catherine Deneuve sueña o sueña despierta con un señor que hay en su cama y como que la fuerza y como que la viola y no hay sonido y es aterrador que esté mudo la utilización del sonido en estas escenas así oníricas no hay un chan chan sino que el uso del sonido está tan bien hecho al emplearlo poco que te refuerza esa parte de sueño o de ir real más bien y a la vez es como aterrador porque claro no suena entonces te hace como que te ponen los pelos de punta en la semilla el diablo lo hace también esa escena en la que supuestamente el diablo la insemina no te crea nunca el efecto de que es una cosa onírica sino es como una cosa muy real y por eso te lo crees y funciona muy bien porque el choque es como he llegado de aquí a aquí o sea como he llegado a ver a Trelkowski que básicamente se está estrangulando el mismo no te lleva como otros directores te llevarían pues si no te has enterado ¿sabes? te voy a poner un punto de vista diferente ahora de la señora que lo está mirando no está todo el rato mirando al tío y la manera en que lo monta y lo dirige hace que sea como muy orgánico ahí es cuando yo para mí empieza a fallar la interpretación de Polanski porque me lleva más hacia la pantomima ahí arranca el momento en el que la vecina con la niña con aparatos en los pies empieza a vengarse y le confiesa que se ha cagado en la puerta de cada vecino menos en la suya y él toma la decisión de coger caca y ponerla en su puerta para que nadie sospeche eso Polanski lo muestra de una manera en la que no sabes muy bien tampoco si se refiere a caca lo hace de una manera tan pudorosa que en la novela no en la novela va a saco de hecho en la novela el propio Trelkowski es un tipo que está todo el rato tirándose pedos en plan aprovecha para tirarse un pedo aquí y allá es como muy escatológica y tiene sentido que sea escatológica porque gira en torno a un baño en lo que sucede en un baño Polanski no Polanski decide convertirlo convertir la escatología en terror en suspense al final al día siguiente se despierta vestido de mujer y empieza a moverse delante del espejo incluso con estas frases dice creo que estoy embarazada dice en un momento dado mirándose al espejo pintándose las uñas los labios pero a la vez llega a la conclusión de que los vecinos quieren que él se suicide y ahí se compra la peluca en la tienda ahí se compra la peluca es un plano además que lo cuenta fenomenal entra de nuevo otra vez lo que decía Pablo en silencio no escuchamos la conversación del interior es solo la música de Philip Sar es muy Hitchcock eso Hitchcock hace eso en un montón de pelis y a mí me gusta mucho por favor que bien hecho eso el que entra en la tienda esta de pelucas compra una peluca sale y no hace falta oír nada quiero decirte que en una peli normal sería plano del entrando hola buenos días tiene una peluca no 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 para qué no nos hace falta eso en la historia entonces es maravilloso el verlo a través de un cristal y ya está esa es la diferencia entre hacer las cosas de una manera normal y ya sabes ser algo más a la hora de hacer cine sí bueno se despierte incluso sin un diente y se encuentra el diente se lo encuentra en el agujero como si alguien le hubiese quitado el diente por la noche y se lo guarda ahí pero a la mañana siguiente cuando se topa con Mr. C le dice Mr. C yo otra vez he estado usted dando golpes el tipo no tiene todos los dientes tiene la dentadura perfecta y de hecho el Mr. C le acusa de que trae a mujeres pero claro es porque realmente porque hemos visto una mujer en su ventana claro es él disfrazada de mujer que ahora se sienta en esa silla a observar el baño y porque él cree que los demás vecinos le están le quieren matar es muy Hitchcock también en eso es como cuando Norman Bates está en la ventana vestido de madre y le dice Janet Leigh visto a su madre y en realidad es que es él vestido de señora en la ventana hay muchísimo de Hitchcock creéis en esta película yo veo muchas cosas de la ventana indiscreta hasta de vértigo hay muchísimas cosas que tú ves de donde viene incluso la manera de poner la cámara de dónde viene o cuáles son las influencias más notables que tiene Polarsky hasta incluso de falso culpable y de alguna cosa de frenesí también podríamos podríamos rascar por ahí hay muchas cosas de yo creo de Hitchcock en esta peli lo que menos me gusta la peli es el momento en el que él cambia empieza a convertirse en esta mujer su interpretación esto va muy rápido con respecto a cómo ha sido toda la sutileza de cómo ha ido la película increchendo aquí me parece que tanto la interpretación suya como la manera tan rápida de hacer el giro me parece que hace que la segunda mitad de la película bueno el tercer acto en este caso pierda para mi gusto cierta fuerza es un momento muy has estado en un momento casi de terror y es un poco ya cómico pero malo sí a mí me descoloca un poco porque parece como decir te he estado tomando en serio hasta ahora y ahora tú no te estás tomando en serio esto claro y él ha dicho en alguna en alguna entrevista que él realmente creía que estaba haciendo una comedia sí sí que creía que estaba haciendo una comedia es verdad sí sí y que luego el público no lo vio así y claro si lo piensas de esa manera yo creo que al final es una cosa que parece que vaya a ser la semilla del diablo pero acaba siendo el baile de los vampiros entonces sí sí que es verdad que tiene un humor muy negro a lo largo de toda la peli que lo ves así como yo que sé pues con tonterías como lo del tema de los galoas y el malboro a mí la impresión de que me da es que al principio tienes más humor que te permite ver que hay ese humor negro aunque la película no lo muestre porque la película es más seria y al final que está un poco más desquiciada y que debería igual deberías igual reírte más con ciertas cosas como ves que en realidad lo que hay es un trastorno bien jodido no te ríes esa especie de líneas que se cruzan es lo que igual hace que no llegue a funcionar una parte de la peli y otra es lo que puede ser a mí lo que sí que me funciona en todo esto es el momento en el que él ya en su delirio ve a esta mujer que vivía a Madame Soule en la ventana del baño mirándole sonriéndole y quitándose la venda ese momento para mí es icónico de la película o sea me parece tremendo y da muchísimo miedo antes de eso el tipo como que se revela empieza a revelarse ante todo va al bar y dice quiero Malboro es verdad es como ya no quiero ser un secundón darme lo que yo quiero yo no soy Madame Soule ponme un café le pido un café al camarero te quiero un café porque nunca me pedís porque nunca me preguntáis lo que quiero me dais siempre lo que vosotros queréis y la cafetera está estropeada además es que está estropeada pídete una copa se va al parque y le da una bofetada a un niño que está ahí con los barquitos y ahí empieza esa lucha entre Trelkowski y Madame Soule entre Trelkowski y ese edificio y esos vecinos pero ya es como muy tarde por la noche de nuevo otra vestido sentado en medio del pasillo mirando por la ventana esa pelota que da botes empieza a ver una pelota luego resulta ser una cabeza luego resulta ser su cabeza y cuando se asoma ve a los vecinos en el descansillo ese ve a los vecinos que han atado a una silla a esta Madame Gaderian a la madre de la niña de la niña que tiene aparatos en los pies y a la niña le han puesto una capa roja y una máscara una máscara muy realista del propio Trelkowski y un gorro de bufón o sea como si estuviesen haciendo como si fuese un títere que ellos están manipulando o sea este es un muñeco y nosotros los vecinos estamos jugando con ese muñeco y ese muñeco es el propio Trelkowski a mi me recuerda volviendo a unirla con Carretera Perdida a ese momento en el que están viendo esta película que están como todos los personajes riéndose que es como el mal ha vencido por decirlo de alguna manera y aquí hay un poco igual han cogido al ángel que era la señora esta que le intentaba advertir de todos los vecinos son malos la tienen atada y a él le están diciendo y nos estamos riendo de ti en tu cara te estamos poniendo el gorro de bufón me recuerda un poco un poco a esa manera quizá de expresar la victoria de las fuerzas malévolas dentro de y a la misma vez la indefensión de tener que ser el propio testigo de lo que está ocurriendo porque él está viendo lo que ocurre a través de la ventana y la niña creo que lo mira lo señala como tú estás siendo consciente de esta injusticia lo sabes siéntete culpable entonces él decide bueno decide salir pero antes de salir pues ha habido una mano que ha intentado meterse por su por su ventana o sea es una locura ya es la paranoia empieza a coger tintes pues monstruosos ¿no? o terroríficos el tío se larga se da un paseo por París vemos un montón de carteles y de cosas de detalles ¿no? relacionados si con Egipto o con hombres que están atrapados o con gente que está desfigurada ¿no? y entonces va a casa de Estela ella le dice sí, sí, claro quédate aquí sin ningún problema ¿no? pero ahí empieza él a tener la paranoia de que Estela está metida también en el ajo le destroza la casa entonces él decide desvelar lo que está pasando realmente para el espectador porque llama al timbre él mira y ve al Mr. C que ha ido ahí entonces dices me ha delatado pero luego hay un plano que se ve que no es él que es otra persona entonces ahí empieza a desvelar por las que decir pero bueno es que si no has entendido es que todo esto es una una paranoia tremenda que persecutoria que está sufriendo este hombre y además es significativo que rompa el apartamento de ella que era como el lugar seguro al que acudir entonces es significativo eso también sí, es decir ya no me queda ningún amigo nadie en quien creer y le roba dinero creo le roba dinero y quiere comprar una pistola en un bar en un bar de alterne es verdad que casi le pegan ahí es cierto que eso está lleno de auténticos personajazos ¿no? sí, no es ahí donde lo echan y luego lo atropellan sí, eso es le echan le atropellan aparece esta pareja de ancianos también muy curiosa que a los ojos de Trelkowski resultan ser Madame Dios y Mr. C y les dice asesinos tal llega la policía le meten en una farmacia y aunque es verdad que la gente alrededor intentan calmarle y no hay forma tío no hay forma los ancianos deciden incluso llevarle a casa y en lugar de llevarle a la fonda a la que se ha mudado ha robado dinero a Estela se ha ido a una pensión y ha dicho no, no aquí perfecto aquí me quedo en lugar de los ancianos en lugar de llevarle a la pensión de vuelta a la pensión a su nueva casa le llevan pues al agujero al edificio donde le esperan el resto de vecinos entonces pues nada ya ahí es la apoteosis final sí porque el tío los ve ya completamente todos en contra de él lo quieren asesinar cuando tú ves todo el rato le está jugando todo el rato el plano contra plano está ocurriendo esto pero el tío cree que lo quieren matar que lo quieren este plano de la señora esta que tiene como lengua así bífida es increíble pero ella vuelve otra vez a mostrar la visión de él y lo que está pasando que luego van todos ahí pero qué pasa pero estás bien y él ve monstruos y el tío sube corriendo me parece tremendo este doble suicidio que hay en esta escena que es subo una vez corriendo y me tiro pero luego a mí me encanta que suba dos veces que suba dos veces y como no se ha muerto y él sigue creyendo que le quieren seguir matando que ves a todos esos ahí te queremos matar te queremos estrangular el tío coge sube a rematarse otra vez me parece tremendo me parece tan tan histriónico ese momento Polanski lo ha convertido en una especie de teatro donde todo el mundo desde sus ventanas está disfrutando del espectáculo muy francés por otro lado muy español también muy de guillotina cuando todo el mundo se reúne para ver como alguien es aniquilado como alguien se suicida como el suicidio se convierte en un espectáculo y hay un detalle que me gusta mucho que es cuando él sube la segunda vez a suicidarse la gente le está diciendo pero qué haces tranquilices es como que que ves literalmente que es él el que está provocándoselo todo que nadie le está haciendo nada que él sube a rematarse y me parece tremendo de lo que te cuenta la angustia del personaje que está en pleno seguramente en un brote una vez que le llevan los ancianos y él se mete en casa por corte ya le vemos travestido ya le vemos vestido pintado vestido con el vestido de Madame Shul y ahí es donde empieza la locura o sea que ahí otra vez de nuevo juega con las elipsis juega con los tiempos y acaba con este con este tipo pues muerto entre los vecinos y la cámara ya te muestra que efectivamente es una paranoia es un brote pues psicótico del personaje que ha terminado suicidándose además doble tirándose dos veces por el lugar ¿cómo termina la historia? pues termina con Trelkovski envuelto en vendas como una momia en el mismo hospital donde en el principio de la película él visitó a Madame Shul y ahí vemos que efectivamente la persona que hay detrás de esas vendas no es Madame Shul sino es el propio Trelkovski recibiendo la visita de Estela y de Trelkovski que es la escena que vimos al principio ellos al llegar tendrían que haberle dicho Dick Loren ha muerto sí tal me encanta Pablo porque te has hecho un fan a cerrimo de carretera perdida todo tiene que ver con carretera perdida no joder pero todos los caminos van a una carretera perdida eso por supuesto hay casi un género en sí mismo que es el de los bucles y el de y tienen una relación tienen una relación muy clara yo creo que yo creo que sí y este final y en la cámara metiéndose por su boca ya para irse ahí a la oscuridad a mí me parece maravilloso yo creo que la primera vez que lo ves te quedas desencajado ¿no? porque porque claro que vuelva de repente a ese momento ¿no? y que digas como decíamos en carretera perdida ¿dónde empieza la historia? cuando muere Dick Loren o sea cuando le han dicho que ha muerto o cuando lo escucha a él ¿no? pues aquí ¿cuándo empieza realmente? cuando él visita a Madame Soule o cuando le visitan a él ¿no? exacto gran final gran final y luego a mí me recuerda mucho ese grito que es espantoso el que oímos al principio y oímos al final que me parece que es una de las cosas que también se te quedan icónicas de la película que es el grito ¿no? que me recuerda mucho también no sé vosotros a la invasión de los ultracuerpos cuando el tío grita señalando es un poco ese ese rollo además son de la misma época me parece las que hacen las películas es que en la invasión de los ultracuerpos han perdido también su esencia son la misma persona pero le falta precisamente el alma ¿no? sí pero cuando señalan los ultracuerpos es para señalar ¿sabes? es decir mirar es uno de ellos y es como que Trelkowski se señala a sí mismo o Madame Soule dependiendo como quieras interpretarlo ¿no? es como ojo ten cuidado lo que te va a pasar te estoy intentando contar lo que te va a ocurrir pero no puedo comunicártelo pero como las momias ¿no? están perfectamente conservadas sin embargo no hay nada dentro ¿no? no hay alma y en la invasión de los ultracuerpos gritan porque no tienen manera de comunicarse que no sea a través de esa especie de sonido hueco que sale de su interior ¿no? y ahí está ahí está bueno película favorita de Polanski yo creo que tengo clara mi favorita lo que pasa que sí que es verdad que hay una película de él que quizá no es mi favorita pero es una película muy importante que es la semilla del diablo me ha influido muchísimo la peli que estoy preparando y ojalá pueda hacer en algún momento viene muy influenciada por ella pero yo creo que si tengo que elegir una favorita me quedo con frenético yo recuerdo verla de de chaval no sé a qué años exactamente y recuerdo que me impresionó mucho y que una de las cosas que me fijé muchísimo es esta visión de París nada romántica ¿no? y luego pues ese baile de Harrison Ford con Emmanuel Seigneur con música de Grace Jones es que ese baile o sea a mí me sigue persiguiendo ese baile que no ha estado en algún momento en algún sitio como Harrison Ford en esa escena diciendo ¿qué hostias hago aquí? ¿cómo he llegado aquí? entonces yo me quedo frenético yo creo aunque claro o sea hay varias Lunas de Yel me gusta mucho de las últimas así que de hecho el escritor me gusta muchísimo y La Semilla del Diablo pues me parece algo La Semilla del Diablo me parece algo increíble sobre todo en conexión con esta con el crimen con Colineo me encanta que los abuelitos sean malos me parece maravilloso Víctor ¿cuál es la tuya? pues Lunas de Yel la verdad sí y me encantó la vi un montón de veces también esta película y esta decadencia ¿no? del ser humano y lo que decías de Harrison Ford es eso Hugh Grant al final cuando acaba viendo a la mujer que desea y a su mujer bailando juntas absolutamente destruir y de ¿cómo cojones he llegado yo aquí? es un poco lo mismo sí para mí Lunas de Yel así de pronto se me tengo que quedar con una en esa noche vieja sí en una noche vieja luego la historia de Peter Corrie la historia del barco o sea todo como la ilusión de lo que le cuenta de esta mujer a través de no sé tiene unos elementos que son a mí me encanta esta película yo estoy como Pablo o sea a mí mi película favorita de Polanski es frenético me parece un thriller perfecto o sea creo que que desprende que puedes ver todas sus cualidades como director de blockbuster porque es un blockbuster que funciona súper bien y a la vez ve su personalidad es decir todo lo que ocurre al personaje desde su punto de vista y todo parte de un personaje que se deja llevar por lo que le está ocurriendo y tú estás ahora identificado con Harrison Ford la canción de Grace Jones nunca será la misma o sea para mí ahora es horrible cuando cada vez que lo oigo pero es cierto que la semilla del diablo a nivel de director me parece que es quizás su obra maestra porque tiene unos tintes o sea yo la vi para ver para preparar este podcast y no recordaba lo cual lo magistral que es lo bien que lo bien que que hay sabes que no es no es vieja siendo vieja es súper actual la manera que tiene de dirigir y luego todo todo ese universo que él creó la manera los colores es que hay tantas cosas en la película tantas cosas y tanto cine en esa película que sería mi segunda favorita o sea me sería complicado elegir entre esas dos vámonos a ver las dos Iván venga por favor yo la verdad es que es complicado elegir pero sí que es verdad que coincido con Víctor en que Lunas de Hiel la vi en un momento creo que clave justo mi padre iba a ver un partido del Zaragoza y me dice te vienes así como de espontáneo ya sabéis vosotros que para subir a la Romareda pues hay que pasar antes por el Elíseos vi el cartel de Lunas de Hiel y me bajé y ahí tuve pues un momento casi de epifanía también el uso de que hace de la música en esta película hablabais del tango de Grace Jones pero aquí aparece el Faith el Faith de George Michael aparece el Sweet Dreams de Rhythmics y otras otras canciones que las utiliza de manera magistral pero sin embargo si tuviera que elegir una película perfecta de Polanski elegiría China Town pero Lunas de Hiel vino en el momento clave bueno vamos a a las recomendaciones Pablo pues yo iba a recomendar una una peli no sé bueno no sé si se le puede considerar video video arte no lo sé pero vamos es una cosa experimental que está muy bien que se llama The Green Fog La Niebla Verde que tiene como creo que es del 2017 pero hace unos pocos días estaba en filming por algún festival pero creo que se puede conseguir en Vimeo creo que está accesible es una marcianada maravillosa lo que han cogido es un montón de pelis y series rodadas en San Francisco a lo largo de los años desde los años 40 o 50 hasta los 90 hay hasta un video de un videoclip de NXING o no sé qué hay hay un montón de materiales muy diferentes y los han montado de tal manera dura apenas una hora la peli que han recreado Vértigo de Hitchcock con estas otras pelis es decir te tienes que conocer muy bien Vértigo para saber que te están contando Vértigo pero lo que han hecho por ejemplo Vértigo empieza con esta persecución por los tejados ¿no? entonces sí que hay algún plano de Vértigo para darte pistas de por dónde vas pero han hecho la persecución y la caída de este policía y James Stewart cargando del tejado con otras pelis no con una sino con 17 pelis han hecho un puzzle y han montado eso y así con toda la peli con las escenas del restaurante con las escenas del campanario hasta con las escenas más mundanas más de conexión de una cosa con la otra es dura de ver en el sentido de que tienes que estar alerta todo el rato de qué momento de Vértigo me estás contando pero es una experiencia alucinante yo como siempre puedo hacer dos recomendaciones una al hilo de las películas que hemos visto y otra de alguna cosa más que he visto recientemente al hilo de la película conforme la iba viendo luego empecé a pensar vale qué películas similares me vienen a la cabeza de personaje encerrado que pierde contacto con la realidad que tiene un secreto que nadie conoce y me vino Pi de Darnaranovski tiene mucho que ver la atmósfera también en una comunidad etcétera donde el tío tiene un secreto sobre la bolsa y le están persiguiendo los judíos y se vuelve loco vamos y luego la conversación de Coppola también me venía a la cabeza también esta persona que se obsesiona y que ya pierde un momento pierde la noción de que es real y que no es real y luego cosa que he visto hace poco que me ha entusiasmado que no conocía es la trilogía Pusser de Nicolas Winding Ref es la trilogía original que él hizo en su país y la vi sin muchas expectativas y es un para quien le guste este director la recomiendo porque tiene tiene muchas cosas entienden mucho de dónde viene esa suciedad ese gusto por la violencia son pelis que no están bien rodadas es decir no tienen el estilo que tiene después pero son muy de los 90 y está muy bien yo la recomiendo porque porque eso porque ves de dónde puede venir un director que básicamente hizo sus películas con cuatro pesetas porque no tienen dinero está rodada con sus colegas en el barrio a dónde puede llegar y cómo ha sido la trayectoria suya me gustaron mucho yo vi la primera Pusser en el Festival de Donosti no sé qué año sería eso en 96 97 por ahí serán pues la vi en un no me acuerdo qué sala era pero una sala pequeña presentada por por él y me acuerdo que me dejó flipado porque bueno pues en esa época pues me molaba mucho ese estilo y ese rollo y me acuerdo que me acerqué hablé con él un par de minutos después le dije oye claro nadie se acercaba con él porque era un desconocido completo y él había presentado la peli y me acerqué y me acuerdo que le dije oye tío me ha gustado tu peli y tal no sé qué o gracias gracias te paso este guión se llama Drive ojalá Víctor bueno pues yo hoy recomiendo una película que es El Sirviente El Sirviente es una película de Joseph Losey de 1963 interpretada por Vic Bogart y es una película que bueno es una historia de un nariscotócrata y de un ayudante que tiene y como a lo largo de la película a lo largo de la narración van un poco intercambiando los roles al final el patrón por decirlo de alguna manera o el aristócrata acaba casi siendo un sumiso del sirviente y yo creo que bueno me ha hecho recordar la película que estamos comentando y de Polaski me ha hecho recordar este cambio de rol este cambio de papel de identidad un poco entre los personajes y luego hay otra película que también me apetecía un poco la vi hace poco que es Aguas Oscuras una película de Todd Ains está en Amazon director de Lejos del Cielo y la maravillosa Carol es una película un poco denuncia una película interpretada por Mark Ruffalo Anne Hathaway y Tim Robbins tiene un Bill Pullman lo traemos otra vez después de Carreta Perdida y es una película denuncia sobre un hecho que todavía acontece es un juicio contra una multinacional y la historia un poco de un abogado que está desde está veintipico años luchando contra una multinacional americana que son los que diseñaron el Tefal a través de un químico empezaron a distribuir a industrializar ese químico que venía de unos experimentos en el ejército sobre todo en sartenes las famosas sarteles con Tefol creo que es el material y dieron cuenta de que habían contaminado un montón a través de ese químico y en el lugar donde tenía una de las fábricas hubo un montón de muertes incluso hasta malformaciones hay un documental también y bueno yo creo que es una película que sale un poco de las películas normales ya que ha hecho de Todd Ains pero bueno creo que son unas películas necesarias películas un poco por decir denuncia creo que son necesarias y revisan un poco sobre todo esta maquinaria del supercapitalismo como a veces nos devora y el consumismo que dura casi hasta ahora hace poco acaba de seguir habiendo juicios contra esta multinacional yo recuerdo el jingle publicitario que decía te falta Tefal si te falta Tefal es verdad pues es muy curioso porque en el documental dice que esta sustancia de un plástico ahora no recuerdo que bueno en la película hablan mucho de esta sustancia que si nos hiciera un análisis a todos los habitantes del planeta el 90% lo tendríamos en la sangre o sea es terrorífico o sea estas cosas que te ponen la verdad un poco en la cara y bueno y una película que está muy bien narrada es muy interesante es muy interesante el papel que desarrolla Mac Ruffalo y como le afecta a su vida durante tantos años a su familia todo este proceso que es desgastador que él acaba sufriendo crisis y bueno es una historia real o sea que en mi caso a raíz de El Quimerico Inquilino me viene a la cabeza En nombre de Cain de Brian De Palma es el tipo que tiene múltiples personalidades y se ven interpretadas por el mismo actor que es John Lithgow y luego una recomendación actual de bueno es la última serie que he podido terminar que es Transparent que como no es el tipo de cine el tipo de series que más me gusta ver últimamente cuenta la historia de una familia judía completamente disfuncional son unos pijos unos egoístas unos individualistas de no está en lo público o sea es una cosa de personajes odiosos que son tan reales que acabas empatizando con ellos en muchas cosas ¿no? odiándoles por muchas otras también por la increíble interpretación de Jeffrey Tambor que es este personaje secundario que hemos visto en mil pelis pero yo lo recuerdo especialmente por una película de Norman Jewison que se llama Justicia para Todos al Pacino interpretando a un a un abogado y este Jeffrey Tambor es un secundario en esa película que se vuelve literalmente loco y es una película que aprovecho también para recomendar pues nada chicos pues hasta aquí la Tortugia Carpenter nos vemos en la próxima y espero que paséis buena semana igualmente un placer como siempre lo mismo digo creo que sí hasta ahora igualmente hasta la próxima chao hasta aquí la Tertulia Carpenter de hoy salimos a hurtadillas sigilosos sin hacer ruido pero algo hemos hecho mal algo hemos dicho los vecinos han empezado a protestar de nuevo han sacado sus escobas de bruja y el timbre no para de sonar ellos están haciendo más ruido que yo y lo saben pero me han elegido a mí son mis seguidores y no quiero defraudarles sé que no pararán hasta que me encarame a la ventana y me lance al vacío con la única intención de arrancar las ovaciones de este circo que es mi vida porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros tómalo tuyo es mío no si no no tal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.